Segunda entrevista abierta al público de este tercer año de charlas en el espacio cultural. Otro amigo nos visita para pasar un lindo momento. El agradecimiento como siempre a ustedes por haber venido, al gobierno departamental por el respaldo, al igual que las empresas que nos apoyan en cada entrevista. Un saludo para la gente que está escuchando por nuestro programa en Radio 41, dos de punta, a la gente que nos sigue siempre a través de internet cuando con la cámara de Luis Rivas subimos la edición de la misma para que recorra por suerte el país y el mundo. Siempre el muñeco travieso nos prepara un clip para recibir al invitado donde en el arranque un poco recordamos quienes son los amigos que nos han visitado y después conocemos un poquito más a la persona que tiene la amabilidad de haber llegado hoy a San José. Así que bajamos un poquito las luces de la sala y vemos el clip. ¡Gracias! Néstor Gabriel Cedrés Vera Nació el 3 de marzo de 1970 en Minas Yo nací en Minas ¿Y te fuiste a? Me fui a Maldonado A Maldonado Desde donde vivo hoy Siempre Desde los 4 años de ahí Hice todo Habí fútbol, escuela Liceo todo Inferiores ahí ¿Y siempre fue el fútbol? Sí, fútbol y el estudio De casa que me exigieron siempre De madre maestra Claro O sea Terminá Terminá el colegio Hasta que no terminara No me iba a ir a Montevideo Me fui antes Porque en el medio Faseció mi padre Entonces yo esperé unos años más Y después me fui Y digo Ahora sí me quiero ir a probar ¿Y dónde fuiste ahí? A Peñarón ¿A Peñarón? Me fui a probar No, porque allá Se estila que Te miran En las elecciones regionales Ahí la selección de Maldonado Juega todos los veranos Campeonato del Este Y después Campeonato Nacional Y ahí es donde van Todos los representantes De los equipos de Montevideo Y todos los años Iban a buscarme A mí y a otros muchachos Y yo no quería ir Hasta que ese último año Sí se dio Y no le dijeron ¿Quién era tenías ahí, Gaby? 17 para 18 Después de jugar En las juveniles De Deportivo Maldonado Se animó a probar suerte En Peñarón Donde debutó En 1988 Yo siempre cuento Yo me voy A Peñarón A la cuarta Por mi edad Con tres años Dos años entero Juega en primera Con hombre Y llego allá A jugar con gurises De mi edad O sea que a mí Achicarme No, no No hay forma de achicarme En lo que se dice Fútbol Esa ventaja Hoy no la tienen Tuve la suerte De hacer lo que me gustaba Y vivir de eso Encima me pagaban Por divertirme Por jugar al fútbol Entonces Todos los momentos Fueron lindos Más allá de los insabores Que tiene cualquier profesión Hice algunos goles En la cuarta Ahí bien Y un día Más polí Porque se jugaban Un clásico de emergencia Peñarón y Nacional Estaban jugando Los torneos internacionales También Y el domingo Había un clásico Y se jugó con Con el equipo alternativo Alternativo Con alguno de los grandes Y más polí Dijo Voy a precisar Me dijeron que había Un gordito en el inferior Que juega bien Sí, sí Pero tal cual Roque gastó en Más polí Y bueno Y me llevó Y tuve la suerte Que ganamos 3 a 0 Hice un gol Y no bajé más Ya me dejaron ahí Por los 6 Cedrés También supo vestir la celeste Voy a la selección Sin haber diputado en Peñarol A la selección uruguaya Porque Gregorio me conocía Del Que revisó Nadamén De los campeonatos Y bueno Te convocó Te llevó Y bueno Eso también sirvió Para después Ganarte un lugar Ni que hablar Después ya terminaron Terminaron distinto Claro Fuiste en la selección Juevenil pero Fuiste en la selección Después de salir campeón Con Peñarol Pasó Argentino Juniors Más tarde llegó a River Donde ganó la Copa Libertadores Donde ganó la Copa Libertadores en 1996 Con Enzo y un gran equipo Ortega manda al centro Atención Cedrés Gol 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 De River De River Hacer un gol me imagino que te da más confianza todavía Sí, sí Sí, sí Porque hacía rato que no hacía Pero viste que con el pie no hay forma Así que Después pasó a Boca Juniors Donde jugó con Maradona Y grandes futbolistas Yo me voy en el 97 97 a Boca Y Boca en el 99 ya empieza Sí, empieza a montar Muchos de los que van conmigo ahí Conforman el plantero Que es el campeón Sí, sí Sigue Francescoli Toca a Barrí, Kelme Solari, Martínez Se viene Boca con Martínez Ahí está Martínez Viene Cedrés Cedrés quiere Cedrés Gol 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 De Boca A los 5 El Yoruguá Néstor Gamier Cedrés Boca 1 River 0 Tengo un recuerdo maravilloso Lo que fue el paso por Argentina De Argentino Junior Que también fue el que El que me abrió las puertas Ahí en Argentina Y bueno, después La suerte y la fortuna Y el orgullo De haber jugado en esos dos equipos Que bueno, que todo el mundo lo recuerda Porque es algo que no es usual También jugó en América de México Retornó a Peñarol Jugó en River Wanders Y en Deportivo Maldonado Donde cerró su carrera como profesional Para mí, Aguiunante Y después de Peñarol Digo, después ya cambió todo Nunca más fue todo lo mismo Fue el centro Entró Cedrés ¡Gol! 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 Pero había que jugar al fútbol Tenía que hacer un proceso Me parece que hoy está más fácil llegar a primera Pero también No tienen continuidad En los equipos que están No Hoy no hay ídolos No, no sé quién es quién Gente identificada con los clubes No, también es cierto Te pregunto Peñarol o Nacional del 81, 82 Te lo sabés hoy De memoria Pero no solo con Peñarol o Nacional Progreso del 89 Defensor Danubio de Gualdine del 82 ¿Y por qué era? Porque había una continuidad Se armaban grupos Se armaba amistad Se hacían cosas sólidas y fuertes Porque estabas mucho tiempo Compartías mucho tiempo con cada uno Hoy son 6 meses Hacés 3 goles Y te va O no hacés un gol Te corren Que a nivel internacional No hay grandes cupos Como había antes Pero lamentablemente El fútbol nuestro Pende porque necesita Entonces es difícil mantener 3, 4 años A esa base que viene de abajo Y mantenerlo Hacer un esfuerzo El dirigente uruguayo Sobre todo entre los clubes grandes De mantener 3, 4 años A esos jóvenes de abajo Que se fueguen Y que puedan Aspirar a algo A algo internacional Es una carrera Corta Cuando terminás Cuando sos viejo para el fútbol Sos muy joven para la vida Y te queda Mucho por delante Entonces Eso te tenés a dar cuenta Un poquito antes Es un gusto que esté con nosotros Y lo recibimos con este fuerte aplauso A Néstor Gabriel Cedrés Gracias Tome asiento maestro Muchas gracias por la visita a San José Por favor Buenas noches Muchas gracias Y bueno Me hicieron revivir un poquito Cosas que Que hace un tiempo pasaron Y bueno Estoy viejo La verdad que estoy viejo No Vos decías Voy a arrancar por el final Porque vos decías Cuando uno es viejo Para el fútbol Es joven para la vida Voy a arrancar por eso Porque Son muchos años de carrera Y es tanto el compromiso Las concentraciones Que son el del partador Para ir a practicar Estar lejos de la familia Que supongo que el día después Se sufre Porque uno ama lo que hace Y vos sos un caso así Pero también comienza A rearmar El tema de la vida Y a disfrutar de cosas Que antes no podía Claro, claro Ni que hablar Lo que pasa es que uno Desde que Tiene uso de razón Lo que hizo siempre Fue jugar al fútbol O sea que Cuando llega ese momento Es difícil Ya los tres, cuatro años Antes de dejar Uno va Se va preparando Digamos psicológicamente Igual cuando llega el momento Nunca está preparado Pero es verdad También que después Hay otras cosas Que se disfrutan Que antes no No se podían disfrutar El caso de la familia Los amigos Hay un montón de cosas Que te da la vida Y bueno Y lo que pasó Con el fútbol quedó Y el jugador ¿Qué extraña del fútbol? ¿Qué es lo que más extraña De la diaria? Digamos, ¿no? Yo jugar Me extraño jugar, sí No soy mucho De mirar partidos Pero sí cuando hay Un clásico con él O cuando juega a Uruguay Esos partidos Trascendentes Para clasificar O un clásico mismo En Argentina Es cuando te pica el bichito Y te decís Pa! La peor hora Para ver fútbol En el estadio Es la nochecita Cuando se prenden Las luces esas Es una cosa que me entra Un cosquilleo, claro No, generalmente Vamos en familia también Pero ese momento Antes de salir a la cancha Peñarol Te entra un... Y bueno Pero no Agradecido haberlo vivido Y sabiendo Que es una etapa Que ya pasó Debe ser Igual complicado Para ustedes Más de uno de los Que han venido acá Me acuerdo que Darío Rodríguez Dijo algo similar Que él un poco ya Tiempo antes Como que fue Armando la cosa Jugó hasta los 40 No, digo Pero en la casa Los amigos íntimos Más o menos Lo sabían Como que fue armándose Vos decías recién Que también Igual no es fácil Me parece No, no, no Por más que te prepares El domingo siguiente Claro, claro Y yo que sé Lo decidiste un lunes Al otro día No sonó el despertador Para armar el bolso Sí, 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 sí Se siente el cambio O sea Te vas preparando El entorno Y la parte de afuera Pero el próximo partido Del club que te tocó jugar Va a estar Y sabés que no vas a estar Digo, no, no No es fácil Es un cimbronazo grande Pero seguro Tenés que buscar Motivaciones Extras Y distraerte O tratar de De buscar un Un laburo De que tu familia esté bien Acomodarte, ¿no? Arrancar a acomodarte de vuelta El jugador cuando deja De haber casos distintos Pero dice Uh, menos mal Que el profe No me recibe más En el comienzo de la semana Voy a empezar a comer Lo que quiero No me voy a entrenar Todos los días O según como seas Si sos joven En tu caso Seguís como haciendo Un poco de deporte Para que no se hinche la panza ¿Cómo es? Sí, porque comer Algún asado me gusta también Entonces No, no, trato, sí Pero lo que no me gusta Es correr, claro Acostumbrado a A correr toda la vida Obligado Hace 50 dominales Pica 20 veces Pero sí jugar Cada vez que hay un partido Y me invitan, sí Y aparte tengo la suerte De vivir en el Maldonado Donde viví siempre Que tengo una barra Que es toda futbolera Y que han jugado también Y bueno, me junto Dos, tres veces por semana A jugar también Algunos técnicos dicen hoy Que los jugadores Algunos No miran muchos partidos Capaz que son jugadores Incluso hasta de élite Pero en la casa No se enganchan Con el cable Y un partido ¿Vos en tu época de jugador Mirabas O nunca fuiste mucho de mirar Como decías ahora? No, nunca fui mucho de mirar Digo, más allá de los partidos Que te involucraban directamente O el rival Alguna repetición O algún rival que se venía Claro Ese tipo de cosas O cosas excepcionales Cuando yo qué sé Había compañeros Que estaban en el exterior O Maradona en su caso O cosas así Imposible no mirar ahora Por ejemplo A Suárez A Messi Y a Neymar Ese tipo de cosas Pero no de seguir Tengo compañeros que siguen todos Que miran las 24 horas Y se conocen como los gurises de hoy A los jugadores de todo el mundo A vos no te pasaba mucho eso No, no, no Hasta los nombres de Inglaterra Claro No, eso no pasaba Aparte tampoco teníamos mucho para No había tanto como ahora Capaz No, no había tanto Hoy ves lo que sea Claro Ves fútbol de cualquier lado De todas partes del mundo Y a cualquier hora Acá hay muchos gurises Y esta entrevista después La de mucha gente por internet Que tiene ese sueño De llegar al fútbol profesional Y vos estás muy emparentado Con lo nuestro Porque sos del interior Y como decías ahí en el comienzo Te vieron en verano Donde te siguen en selecciones Juveniles, mayores Que pasa hasta hoy Hay gente mirando los partidos En todos los torneos Para ver si puede llevar algún jugador Y vos como contabas Algo parecido Sí, sí, sí No es así, viste Que antes de cuando Hoy estuvimos hablando Del campeonato del interior Sí, sí Te estás un poco al tanto De lo que está pasando Claro, porque el mapa de Horte me gusta Y hemos ido a la Voy a ver a Maldonado Cuando dejó ahí y eso Yo quería enfrentarme con vos En la definición Pero marchamos ya Sí, y bueno Nosotros por suerte pasamos O vamos a pasar Porque se salió bien No, pero el sueño De todo niño Y joven del interior Es llegar a la capital Que no cambie eso, ¿no? Que siga siendo eso Una meta cercana Y palpable Porque con todo esto ¿Qué pasa? De que se ve el Barcelona O se ve mucho de Inglaterra Quieren saltearse Ya ir derecho para allá Claro Pero no, digo Que jueguen, que se diviertan Hay edades para todos Pero es fundamental que estudien ¿Eh? El estudio El estudio Es la base de todo Porque el fútbol Como le hablaba Como le hablaba ayer Y competir Y competir también Y es necesario Y si querés ser técnico Tenés que tener Sexto del liceo O sea, si querés ser Trabajar en un hotel Tenés que tener un idioma O sea, siempre hay alguien Que está tratando de progresar Entonces es fundamental El estudio Y mismo para el tema Después del trato Con los rivales Con el juez Yo cuento una anécdota Siempre que Creo que ahí no la conté Pero que es tal cual Lo de mamá maestra Sí, es verdad Entonces en casa era Palo permanente Y después ya en el liceo Era inglés Tenía que ir a inglés A estudiar también Me aguantaba un poco en casa Entonces hacía todas las actividades Pero el inglés Hice como 7, 8 años de inglés Y pa, iba otra vez inglés Y con el tiempo Te das cuenta De que lo importante que es Una vez estábamos en Yugoslavia Lejísimos Y teníamos que pedir Agua caliente para el mate Y el hot water Me salió a mí O sea, claro No le salió a otro Cancheriaste Y le metiste el inglés ahí Pero te quiero decir Que eso también Es una ventaja Y tu compañero Ya te mira distinto Y dice Opa, y este Entonces te ganás un respeto también Que es bueno Eras el forland de la época Hablando en inglés No, no, no Bueno, pero te sirvió No, pero digo que El estudio es fundamental Y que sirve ni que hablar Vos tuviste en vestuarios Y en concentraciones Con mucha gente Y grosa aparte ¿Estas cosas se hablaban En tu momento? O sea Estaban charlando Y capaz que alguno te decía Che, yo dejé En la escuela Y no seguí O capaz que vos notabas Porque a veces capaz Que lo notás eso Y como que se arrepentían Y decían ¿Por qué no habré estudiado? ¿Puedo estudiar ahora? Sí, se daba Se daba siempre Pero era muy Era muy raro De que O que te escucharan O que siguieran el consejo Hoy en día Vos mismo Lo ves que está mucho más preparado El jugador de fútbol Porque antes Éramos los negritos Que era Este jugador de fútbol Lo sacaba así Y hoy Mismo la selección Ha dado un puntapié Espectacular Viste que hace muchos años Que están en Europa Tienen otro nivel Otro tema cultural Que eso es importante Y le da categoría A Uruguay también Yo creo que ha cambiado mucho Los clubes Se han preocupado también Y sobre todo La familia Que se dan cuenta De que es necesario Porque vos llegaste Por ejemplo A Peñarol Del interior Y no sé si había Tanto como ahora Gente que te rodeara Para que vos Mejoraras fútbolísticamente Pero también en lo otro Casi que lo agarrabas En la diaria Charlando con los compañeros Claro, claro Sí, en la diaria Mirando a los grandes Exactamente En la práctica En el vestuario Sí No era de De sentarse A explicarte uno Porque tenías que ganarte Tu lugar La confianza O sea No era fácil al principio Después sí Había gente grande Que te enseñaba Y bueno Que tenemos más o menos Mi edad Se escuchaba mucho Y se respetaba mucho Al grande Se respetaba Se lo escuchaba mucho Desde un lugar en vestuario Hasta el número de camiseta O lo que fuera Qué momento Porque de andar correteando En el barrio En la esquina En el campito Con los gurises Que seguramente son los que Seguís juntando en Maldonado hoy Ahora ya padres Y con familia De tener al mundo capitalino A un equipo tan importante Es un cambio total Para vos Para tu familia Para todo el mundo Sí Porque te viniste solo Seguramente Sí, sí, sí Me vine solo Y a la pensión De Peñarol Que dentro de todo Estaba contenido Estaba el Caballo de los Santos El Guelita de Lima O sea Había algún otro muchacho También del interior Y entre nosotros Nos ayudábamos Eso Pero sí Era un cambio Brutal Con respecto A la vida diaria tuya Cambiaba bastante Montevideo Que era Una ciudad enorme Bueno, vos también Vos sabés que Te perdías Acá de rato Claro, claro Tenías que seguir Al otro Porque si no No sabías Seguías algún ovni Haciendo dedo En bicicleta Claro Porque vos dijiste Recién ahí Que jugabas Con tipos grandes Ya Allá En Maldonado Y que acá jugaste Cuando llegaste Con los de Categoría Montevideo Y que eso te permitió Digamos ya Como estar más preparado En lo fotovolístico Claro En el choque En las peleas En todo Sí, sí, sí Como decían En ese que te achican Que da Deja burío Que te vio a trucar Porque En el interior La meta próxima Es jugar en el equipo De que sos hincha En primera En primera En el cuadro Que sos hincha Ahí está Y después aspiraba A la selección Del local Y todo eso Y bueno Yo tuve la suerte De jugar en primera Con 15, 16 años Entonces tuve Dos, tres años Jugando en primera Con gente grande Que venía mucha gente También de Gente gloriosa Aparte de la zona De Montevideo Sí, sí Gente que estaba Para retirarse con 40 Claro Y bueno Ya cuando llegaba La cuarta Estaba preparado En ese sentido Seguro que en la otra parte Te cuesta un poquito más El tema físico Y todo eso Pero es más fácil De agarrar eso Que lo otro En tu época No se entrenaba Tanto en lo físico Como ahora Era distinto Pero se entrenaba Pero de otra forma Otra forma Mucha arena No había No había La pesa Que hay hoy Todas esas cosas Todos los aparatos Claro Que te marcan Todo Acá sí Acá no Y no En mi época Era más de Era palo Era Metían Metían bulevar Ahí por los canteros Pero vos agarraste Fuiste agarrando Cambios Digamos Sí Sí O sea No fue lo mismo En el comienzo tuyo Que en los últimos años Con los profes No No fue lo mismo Tampoco entrenabas Igual a los 20 Que a los 35 Claro Pero igual Se corría La pretemporada Por ejemplo Hoy en día Desde el primer día Ya tienen pelota En aquella época Pasaban 15 o 20 días Que no tocaba la pelota La pelota ni figurita De verdad La veían en la utilería Ahí arriba Y eso creo que es un cambio También En el tema de los amistosos Que hay Enseguida Con el tema de la tele Que te exigen ciertos amistosos Bueno Los clásicos de verano Con Argentina También tenés que estar preparado No podés ir a jugar Venir de correr 15 días Nada más Tenés que agarrar Un poquito de pelota Eso ha cambiado En mi época No la veías a la pelota ¿Qué fue lo mejor Que te dio el fútbol? Lo más lindo Que te dio Y amigos Los amigos La posibilidad De vivir De lo que Me gusta Nunca pensé Que por jugar al fútbol Me iban a pagar Por ejemplo O sea Eso era una cosa Claro Si era lo que Lo que hacía Con mayor gusto Y me ha dado Me ha dado todo O sea Soy muy Muy agradecido Y muy consciente De lo que ha sido En mi vida El fútbol El otro día Hablando en la 890 De su época Del Rivera Ya Selección Él jugando muy joven Decía que tenía lío Con el padre Siempre Porque el padre Le decía Yo me levanto temprano Laburo todo el día Y a vos por andar Corriendo ahí Te pagan Capaz que muchísimo más De lo que yo Laburé siempre Y viste Como que Pablo Decía eso Sí, sí, sí Claro, claro Te gusta y todavía Te pagan Claro Porque a veces No tiene relación Y digo Pero está bueno También verlo Y valorarlo Porque yo tengo Mis amigos Que o sea Les encanta el fútbol Y les hubiera encantado De repente jugar También Pero son Trabajas en una farmacia Pero claro Justamente Hay uno que trabaja En una farmacia O trabajan en En Conrad O en un hotel O en distintos lugares Y les cuesta un montón De repente Lo que a uno Le costó poco tiempo Pero Volvemos al principio Son 35 años Y ya no generás más Tenés que Arrancar A programarte Tu vida de vuelta Para generar Porque te quedan 35 años más De vida útil Y a vos tu carrera ¿Te dio más o menos Lo que soñabas Cuando viniste Aquel primer día Con el bolsito acá O te dio mucho más Mucho más Mucho más Mucho más El sueño mío Era solo Jugar en el estadio Un clásico Y hacer un gol Con Peñarol O sea, claro Después todo lo otro Mucho más Uno No lo sueña Por eso te digo Los sueños Se fueron dando A medida que fueron Pasando las cosas Después sí Quería un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Pero En Maldonado Soñaba con Jugar en el estadio Paga qué lindo es Una cancha llena Entrar y que la gente Grite Y no más que eso No más que eso ¿Pero por qué se fue Dando pensás vos? Porque el crecimiento En lo futbolístico Se debió A algo natural A que vos fuiste Muy aplicado A que siempre te dijeron Hacé caso Entrená Atendé Escuchá Sí, sí Porque también habría Jugadores en tu época Que no le gustaba Mucho ir a practicar Sí, no, eso sí O no se cuidaban mucho No, el tema De la responsabilidad Sí, yo no No faltaba Entrenamiento alguno O sea, estaba siempre Y lo otro El querer siempre Digo Yo fui muy competitivo Desde chico O sea, a mí me gustaba Jugamos ahora acá La conga Y yo te quiero ganar Y quieras o no Eso influye Después a la hora De De durar De perdurar En un lugar Y demostrar tus ganas O sea Creo que Te repito Fue muchísimo Más de lo que soñé Seguro También me hubiera gustado Jugar un mundial O haber salido campeón Del mundo Con la selección Lo que me quedó A mí Fue Pelear una Copa de Libertadores O ganar una Copa de Libertadores Con Peñar Eso sí me quedó Es algo que no Que no se dio Pero después Contentazo Y algún equipo En Uruguay Pienso en Peñarol En Nacional O no sé si alguno En algún momento Puede llegar tan lejos Pero ¿Volverá una Copa de Libertadores Acá? Sí, ojalá Ojalá Está difícil Por ese tema El tema económico Yo creo que Que es el tema fundamental El armado de un equipo Es lo que ha cambiado Sí Y el sostener A ciertos valores Jóvenes 3, 4 años Sí Imposible 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 Cuando lo ha hecho Defensor No le ha ido mal 2, 3 años Los ha tenido Y después Se desempezaron a vender Y de vuelta En aquel Defensor del Bolilla Que hizo una campaña Claro, claro, claro Por eso te digo Después se fueron todos Peñarol hizo bien ahora En dejar a Nandes Y a Y a Gruciaga Porque enseguida De la Sub-20 Ya tenían oferta para irse Ya tenían, sí Y ojalá Ojalá que se pueda hacer eso Con 2, 3, 4 Urises de club Tanto Peñarol Como Nacional Y traer después Alguien con identidad De ese club También Que eso sería bueno Pero que no vengan Ya con 35, 40 años Sino que Que vengan Con 27, 28 años Tenés que Encontrar gente Que quiera realmente Y que ya Haya hecho una diferencia Económica Porque tampoco Van a ser tontos En venirse Cuando están De repente Generando No han generado Un dinero para el futuro Pero sería bueno Hay que ligar En un montón de cosas Para ser un equipo Competitivo Me parece Y ustedes mentalmente Cómo lo manejaban Porque intentaban Un año más Remarla Por ejemplo Pero se encontraban Con un equipo argentino Muy importante Con un equipo colombiano En crecimiento Con un equipo brasileño Muy difícil Y se daban cuenta Que era realmente complicado O igual Seguían por ese orgullo Del jugador De dando lo máximo A ver si se podía dar No Hasta lo último Hasta el 2000 2002 Por ahí dimos pelea Nosotros perdimos Con Palmeira El año que Boca Sale campeón Tampoco perdimos Con Boca No había tanta Tanta diferencia Y teníamos un equipo Bastante competitivo Nosotros Se había Se había hecho un equipo Sobre Peñarol Te estoy hablando Se había hecho un equipo Bastante competitivo No había grandes diferencias Pero sí Los brasileros tenían Que hacían una diferencia Después vino Boca Que aguantó Y trajo a A varios Este mismo Dentro de la interna De Argentina Y ahí se armó Un equipo Pero no O sea Estando jugando No notás esa diferencia De si no La querés pelear Y aparte vas Y ves que No es tanta la diferencia Porque no hay partidos De 5 a 0 No hay a 0 No hay a 0 Tampoco O sea Algo que Se puede dar Pero bueno No se dio Acá han venido Figuras de Peñarol Como Morena Vengochea Darío Rodríguez Bueno Mucha gente Que nos ha visitado Y han hablado Mucho de los aromos De ese lugar Que pasa a ser Para ustedes En este caso Una segunda casa Donde pasan Muchísimas horas Y han pasado De sus vidas Y todos han hablado De lo que fue O lo que eran los aromos Cuando ellos llegaron Por primera vez Y como con el tiempo Después se iba Modificando la historia Porque ya uno viene El primer día Medio apichonado Pero ya después Pasa a ser Hasta un referente Y cambia Los que van medio asustados Son los más chicos Y hay historias Un poco jocosas De cómo tratan A los jóvenes Cuando recién llegan Los referentes Un poco capaz Que hasta vengándose De lo que le hicieron A uno Cuando recién llegó Entonces quiero preguntarte Quienes te recibieron En tus primeros momentos Ya en primera Quienes estaban Como manejando Ahí el vestuario Y de quienes Te vengaste Cuando ya estabas En las últimas Vos y aparecían Algunos pichones Ahí Si yo agarro Al Peñarol Campeón de América Yo llego en el 88 Y yo vine a ser campeón En el 87 Se había ido Muy poquitos Se habían ido Se había ido Diego Y no sé qué Otro Yo agarro Pepe Herrera Marcelo Rotti El Choco Perdomo O sea A Diego El Gorlo Vendió al toque Claro Por suerte Pero Si Bueno Y esa gente Claro Tenía Aparte Una viveza Una picardía Pero haciéndote Ese tipo De bromas O de jodas Era de la manera De incorporarte Introducirte Y era una manera De demostrarte De ellos El cariño También Tenías que Ganártelo Y aguantar Me acuerdo Una de las primeras Prácticas Con Con el Chueco Perdomo Era el Chiquito Mazurkiewi El técnico En la cancha De los aromos Al lado abajo Y yo siempre Tuve unas patas Unas patas Viste Grandes Tenía fuerza En las patas Y el Chueco Era Te repito El Chueco Perdomo Era que nene No solo campeón De América Capitán de Peñalos Sino de la selección Con la selección Ese año También Entonces le gano Un tranque Le gano Un tranque Y Y a la pelota Siguiente Quedó seguro Le daba manija Pepe Herrera Y a la pelota Siguiente Me levantó En la pata Y no sabía Dónde meterse Alfredo Rienzi Viste Que era el doctor Y todos los demás Se agarraban la cabeza Y me dice Claro Dice No, no Yo quiero seguir Y estaba caliente Yo Que se me caían las lágrimas No por el hecho De la patada en sí Sino de Quién me había pegado Viste Y decir Y este No lo tranco más Entonces Y a partir de ahí Calladito También Te repito Te lo ganabas Viste a tu compañero Entonces Pasó Pasó esa Pero sí Era lindo Era lindo entrar Aparte Te repito Pasabas mucho tiempo Juntos Vos sabías La interna de la familia De cada uno Digo Duraban más tiempo Los planteles formados Y daba para Entrar mucho más en confianza El golpe es En las primeras prácticas Es como que sabés Que va a llegar En este caso Y sobre todo Si vos sos un habilidoso Un gurí que viene ahí Medio Con esa picardía A vos te gustaba siempre El arco de enfrente Era como que de cajón Que algún golpe Iba a venir Y más si le ganaste Un tracaso al chueco Que venía de levantar copas Como loco ¿Este muchacho De maldorado Quién me lo trajo acá? Me iba a dejar regalado Adelante de la gente Claro, claro, claro Eso pasó Y después seguro Con el tiempo La otra parte Que me preguntabas vos Cuando La venganza Se ve terrible No, yo tuve La suerte De jugar con Carlitos Con el Cebolla Con Visera Todo eso El Cebollito subió Con 16, 17 años Lo llevó Y corría como loco El Cebolla O sea, seguro Nosotros ya 30, 32, 33 años No lo agarraban fácil Cada vez que pasaba Lo manoteaba Y quedate acá O sea No me dejes pegado Gurí Pero no, no Bien Toda esa camada Por suerte Salió bien La mayoría Triunfó Y están jugando todavía Así que Tuvimos la suerte De coincidir Con muy linda gente Porque ustedes disfrutaban De un poco Enseñarles A ellos Lo que eran Los aromos Los partidos Los clásicos Las copas El sentimiento Pero también disfrutaban De ellos Dentro de la cancha Porque se veían reflejados Capaz que vos Cuando vos tenías 20 Y ya ahora no tenías 20 Claro Y un poco los metías En lo deportivo En el vestuario Pero también en lo otro Porque seguramente Los jóvenes No sé cuánto Pero un poco escuchan Algo escuchan Sí, sí, sí No, ni que hablar No, esa camada Muy bien Aparte tratábamos uno De mostrarle Lo que te había pasado Y seguro que te ves Identificado Cuando uno juega O quiere O le pega de esta manera O de la otra Y vos decís Siempre agarrás a alguno Para abajo el ala Entonces yo me acuerdo Con técnico rotundo Por ejemplo Tenía adoración Con Fabián Canovio Y en Peñarol No le fue tan bien Después en España Le fue muy bien Hubo años allá Pero por ejemplo En Valencia En la V Sí, sí, sí En el Celta En todos lados En España Estuvo muy bien Azurda, Bárbara Sí, sí Y bueno Hay casos Viste que se dan así Que vos agarrás Para vos Y lo cobijás Como que se agarraban Un tipo Uno cada uno Cada uno Pero hay cosas Que el Tony Pacheco Por ejemplo Se acuerda Cuando él estaba En Quinta En el año Noventa y Tres sube Yo subí en el ochenta y ocho Y en el noventa Noventa y uno Por ahí El Tony viene un día A Los Aromos Y yo le regalé un short Y hasta el día de hoy Se acuerda Y me lo agradece Gracias por el short Tengo una amistad Con el Tony A nivel de familia Y todo Pero Digo son cosas Que uno hace Sin pensar De corazón Y después Que con el tiempo Queda Y dice Mirá quien Tony Pacheco El gurí que sabía Que estaba ahí Con sueños todavía Claro Esas hay mil historias De gente Claro ¿No? Ahora Pablo me decía Por ejemplo Que en Rivera un día Fue al canza pelotas En una final del interior Que pierde Rivera Con San José Y a los cinco años Jugó él una final De selección del interior Pero como hay jugadores Que claro Pedían una Viste que hasta Luis Suárez Siempre dice Que le pidió Creo que No sé si unas medias No sé quién O el día que Nacional Festejó un título Tiraban cosas para la tribuna Y él agarró una cosa Claro Que vas a imaginar Que después Se dan esas cosas Que barro Bueno Los jugadores que han sido Mascotas ¿No? En Argentina Pila de jugadores Ahí se da Y hay documento gráfico Que suben los de formativas Suben a ser mascotas Sí, sí, sí Las inferiores Hacen de Te habrá pasado a vos En Argentina De ver muchos jugadores Que después llegaron a jugar Claro, claro Sí, eso de Alessandro Todo eso De Saviola Todo eso Eran de De esa época Mascotitas Claro, claro Y también te pasa lo otro Me pasó lo de Que tuve la suerte Que me dirigiera Morena Yo llego Claro Está Morena En Peñarol Pero lo habían corrido A Garra Más Poli Un interinato Y ahí es cuando me sube a mí Pero con el tiempo después Morena Garra En el año 2004 Creo que Pero yo tenía una remera De Morena No me acuerdo por qué era Tenía una musculosa de Morena Que me la iba a poner No sé si hacía fecha De alguna copa O de alguna cosa ¿De la época de Maldonado? ¿Era esa musculosa? ¿O de más de Buri? Era Morena Ídolo de toda la vida Pero yo la musculosa Me la había mandado a hacer Para jugar con ella abajo Y festejar un gol Pero no la No hizo un gol Con la musculosa jugando No hizo un gol Y cuando llega Morena La musculosa no la puedo usar Porque Morena es el técnico Y yo con la musculosa abajo No la pude llevar O sea que no la mostré nunca La musculosa No, mirá vos No te iban a mirar bien Los compañeros Y mostrabas una remera Una remera del técnico Eso es lo que voy Tampoco queda bien Pero sí Pasó eso Te digo Como te pasa de un lado Te pasa del otro también Y bueno Ahí tuve la suerte De que me dirigiera Fernando Y la desgracia De no poder mostrarlo yo En mi musculosa Esta pregunta es clave Y lo podés contar Porque has estado adentro El otro día No sé qué técnico argentino Fue que lo dijo Pero no sé si fue Gallardo Que estaban muy locos Hoy por hoy en el fútbol De 3-4 derrotas Y ya sacar al técnico Digo porque en Peñarol Morena Pablo Máspoli No sé Montón Gregorio 4 partidos 5 Y ya cuestionados Y afuera Tipos que son Grandes de verdad ¿No? En la interna Difícil eso Hoy por hoy Es difícil Duele sobre todo ¿No? Porque digo Uno que Que tiene amistad Con Con ciertos muchachos Y eso te duele Que pasen esas cosas Y que Lamentablemente Dependa de De uno o dos resultados Que no se Esa es la urgencia Por el ganar ya Por el ganar El domingo Y no respetar De repente Un proceso No pensar a largo plazo No se puede pensar Solo en ganar el domingo Lo que pasa Que Peñarol y Nacional Tienen esa exigencia permanente Es obligación Y hoy hay una cosa Que es fundamental Tiene mucha opinión La gente La red social Todo eso influye En el dirigente ¿No? Yo creo que Que influye Influye bastante ¿Como que le llega mucho? Y te llega Como le da de llegar También a los jugadores O a los técnicos Digo Eso es una O el descontento O la alegría Con el que está De turno ¿No? Creo que eso Influye bastante ¿Ustedes cómo manejaban En la interna Por ejemplo Una derrota O una victoria Pero sobre todo Un mal momento ¿Cómo la llevaban En la semana? Sabiendo que El hincha del lunes Estaba enojado Porque el equipo No había ganado Y claro Y tratar de ganar El domingo siguiente No había esto Que hay esta locura Que hay ahora Ahora al instante Tenés una foto O sea Yo esperaba Al lunes Para verme En el coso Y si hacía dos goles Para comprar el diario Para comprar el diario Pero hoy tenés Al instante Una foto Un comentario Una cosa Y quieras o no Eso Yo creo Yo creo que Influye bastante Igual vos Me parece que tenés Pinta de no ser Un tipo Que te guiabas Mucho Por lo que decía El periodista No Algunos jueces Capaz que miran Escuchan Se calientan Te la da también El tema de los años También te da Esa confianza Esa tranquilidad Para saber Que dependés de vos Y no de que uno Que diga Juegaste bien o mal Sí Yo he tenido compañeros De repente en Argentina Que estaban esperando Que llegara el lunes Para ver Que puntaje Le había dado el gráfico Por ejemplo Y No precisa Que un periodista Te quede jugaste bien o mal Si vos ya lo sabés Pero le cambiaba el ánimo Si le habían dado Un puntaje alto Y así hubiera sido un desastre Llegaba a la práctica Hinchado Y tenía un 8 Llegaba así Sí No Eso Eso pasa O sea Porque es bravo Y sobre todo En los equipos grandes Es difícil No es fácil Agarrar una pelota En el estadio Cuando Cuando la cosa No va saliendo Y te chiflan Y tenés que pararla Y pararla bien Porque si sabés Que la parás a 2 metros Ya te la llevan Y esa presión La tiene El jugador De cuadro grande Claro Por eso muchas veces Le cuesta también Al que llega Por más categoría que tenga Y que a la larga Después lo demuestre Y ahí está El tema De las urgencias También De los técnicos De las directivas De todo De aguantarlo o no Contame de ese día Del clásico Donde te matan Para adentro Pero contame No sé Yo supongo que las horas previas De haber sido de mucho nervio Mucha ansiedad La familia nerviosa Los amigos No había whatsapp Para mandarte Si no te mandarían 300 a cada segundo Porque es como una Es muy movilizante Yo estaba en la pensión Yo estaba en la pensión todavía O sea que tenía que A mí me complicó De la pensión al estadio Pasaste No pero me complicó En el sentido Que yo lo tenía armadito Era el 156 Que me llevaba De la pensión A la acacia Y de la acacia A la pensión Si te sacaban una cuadra Para otro lado Era imposible Me trastocó todo Pero por suerte Había un ómnibus En aquel entonces Que llevaba a los jugadores Salía un ómnibus Del Palacio Peñarol Y los llevaba A los aromos Entonces era fácil Llegar hasta el Palacio Y eso Pero no Cuando me llaman Me voy enseguida Para Maldonado O sea La práctica fue El miércoles El jueves Que hicimos fútbol Y terminó la práctica Y yo llegué A la pensión Agarré el bolso Y me fui para Maldonado A contarles a todos Y a toda la familia Y a todos mis amigos Y el viernes Me volví en la onda Y existía en la onda Y claro Año 88 Pero claro No podía quedarme En la pensión Encerrado Con eso Adentro Tenía que repartirlo Con tapos O sea Claro Vamos a poner nerviosos Todos Somar gente Somar gente No solo yo Claro Y desde eso Hay una historia Bárbara Que yo creo Que pasó Por el pasado Que yo tenía en Deportivo En jugar con gente grande El técnico de la cuarta Era el Cabeza Duarte Juan Duarte Un brillante técnico Buena gente Y habíamos Tres que nos Habíamos destacado En esa cuarta Que fue una cuarta Que salió Campeones Y goleaba Y era Enano Dos Santos Y Álvaro Generali Y yo Que eran los tres Que más Polifo a buscar Y cuando Termina la práctica Nos dice El Cabeza Duarte Dice Mirá que pasó esto Yo creo que todavía No están preparados Dijo él Y estos dos Dijeron que no iban Y yo dije que sí Y yo me fui Y hice el gol Y ganamos Y quedé enseguida Y ellos dos Después Nano subió Y ahí me salió redonda La verdad Me salió redonda Lo que habrá sido El después Claro La alegría De toda tu gente No, eso fue impresionante Eso mirá Después Eso fue el domingo De ahí me voy Para Estadio 1 Estadio 1 Sánchez Padilla Invitado Que lo grababa Lo grababa Lo grababa Que fue después del cozo De enseguida Después del partido Allá cerca En el Prado Por ahí Y yo llego a verlo En el club deportivo Ah, porque te vio Para irte y verlo Y lo vimos allá Y ahí está toda la banda Miren El tipo en la tele Con el Sánchez Padilla No entraba en la cita Yo no sabía Me dio para eso Porque vino una barra Me acuerdo Vino mi tío También de mina Y eso Pero bueno Salió Te repito Salió redondito Y bueno Cosas que Que pasan Eso no es fácil Para los jugadores jóvenes Creo que hoy Más complicado Por todo lo que hay Mediático Pero ya en tu momento Ir a la tele Que alguien te espere En la práctica Que te pida sacarte Una fotito Para poner en el diario Eso es como Bueno, estás preparado Para eso Vos estás preparado Para jugar a la pelota Sí Bueno, te preparaste Para ir a la tele Y hablar notable Y salir lindo En la foto Te viene todo eso Sí Y no es fácil Tampoco Y más uno Que yo soy tímido O sea, siempre fui Desde el fútbol Y el contacto así Permanente Te da después Cierto rosa Y cierta cosa Pero yo soy Bien bicho ¿Viste? Soy Pero es donde te sentís Contenido Me parece a mí Que es donde estás Está bien Claro Tu gente Todo 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 Hay una carne Nosotros Nosotros lo hablamos Sobre todo Con la familia Y eso Cuando pasan Este tipo de cosas Y o que vas A otro departamento Bueno, ahora Yo te conté Que venía de Colonia Pero me pasa mucho Cuando voy Bueno, a Montevideo Al estadio Ni que hablar Pero Y a Buenos Aires Porque tampoco he cambiado Tanto de cara Como para decir Que no te conozco Y el reconocimiento De la gente Es fundamental Y el Maldonado Sos el Gaby O sea Sos uno más Pasás como Como si nada Entonces a veces Vos te acostumbrás A la diaria A estar todos los días ¿Qué hacés? ¿Cómo andaba bien? Y Gaby Gaby Cedrén Y Juacau allá Entonces cuando salís Por ahí te choca ¿Viste? Decís Y todavía se acuerda Y todavía se acuerda Me agradece Usted quiere una foto Mirá Esas cosas son Que a mí me sirven Sorprendiendo Gracias a Dios Que todavía me sigue sorprendiendo Pero para bien Claro para bien En el buen sentido Por eso te digo En el buen sentido De la palabra Claro Ni que hablar Ayer Peñarol Vivió un día lindo En lo deportivo Y me contacté Con algunos chicos De San José Que han marcado presencia ¿Viste? Ya con banderas Que son los chicos De la Peña acá Que estaban En el centenario Locos de la vida Y que siempre les gusta Cada vez que viene Alguien vinculado Al cuadro De sus amores Bueno Un poco Públicamente Reconocerle Tanto tiempo De ese corazón Puesto en la causa Y todo lo que Por ejemplo En este caso Vos Le brindaste A Peñarol Así que quiero hacerle Pasar a los chicos De San José Que son de la Peña De San José Todo Mancha Para que Te saluden Y te hagan un presente Ahora que están dulces ¡Oh! ¿Cómo estaban ayer? Se vinieron Que no entraban En la cita Mamita querida Un aplauso Un aplauso para los chicos ¿Cómo andan? Agarren el micrófono Por ahí Preséntense Y cuenten a ver Que le han traído De regalo Al Gaby No sean tímidos Dale Que no nos ve nadie Bueno Ahí te trajimos Una remera De regalo De la Peña Con la presentación De todos Dale Muchas gracias Y esta Para que la firmes Esta cuando puedas Muy bien Ahora la firmamos La firmó Lolo acá Arremate el micrófono Y contame Algo de ayer Y bueno Que le genera Que esté el Gaby Acá con ustedes Ah Y genera orgullo Porque La gente grande Lo conoce Te conoce Y yo como chico Te conozco también Y ayer Por primera vez En el año Lo vimos jugar Al fútbol Ojalá que sigamos así Y que lleguemos Por primera vez Bueno Que sea la primera De varias Que sigamos así Bueno Sáquense una foto Ahí con Agüer Los tres Lindo regalito Para el Gaby La va a usar De pijama Para dormir Dice ¿Le puedo contar Algo a la gente? Ah sí Claro Aprovechemos Una de las cosas Que tiene la Peña Que sacamos locomoción Para llevarlos Así que ¿A todos los partidos? A todos los partidos Para que salga más barato Y más fácil Buenísimo Y que estén todos juntos Y eso Y todos juntos Para el martes Para la copa Va a salir Un omnio De 42 personas Mirá que bueno Y para la inauguración Va a salir Para los dos días Que yo creo Que a la gente De San José Le va a quedar cómodo Ir derecho Y no ir a Montevideo Y no ir a Montevideo Y de Montevideo Para el estadio Buenísimo Así que pueden conectarse Con ustedes Y viajar todos juntos Si cobran barato Voy ahí con el Gaby En el omnio Vamos Gaby Vamos Según lo que cobren No, no Según lo que cobren Si le podemos hacer Un canje Un canjerola Le conseguimos un jersey Ahí está Ahí está Intentamos que saque Económicamente siempre Muy bien Y si un short Le damos el lugar Ahí O algo El aplauso para los chicos Gracias Esa la filmamos ahora Tomá Gaby Te las dejo por acá Ah, porque esta la filmó El gran Lolo Claro Esta queda para la muchachada Y la otra para vos Para cuando salís a correr Que estás corriendo ¿Tres horas por día? No No, no No, no Ah, yo pensé que salías por Está linda La rama, la maldonada Está linda, sí Pero no, no, no Correr no Caminata, sí No, no Juego al fútbol No, no Ya lo hice eso, Marco Ya lo hice Profe, profe Hoy liviano No, déle, Gaby Déle, Gaby Ay, mami Yo era lo que Con el profe tenía unos líos Porque dos por tres le decían Profe, flejame Y cuando la pelota, profe Dame la pelotita, profe Claro Pero es que les gusta a ustedes Mucho más Vos tenés que agarrar Como dijiste, de esta época Que la pelotita medio rápido O sea, dale, pelota Se entrena mucho más con la pelota Agarrás todo físico Agarrás todo con pelota Es mejor, sí Pero eso fue siempre así O capaz que más en la última etapa Eso de que preferías mucho más la pelota Que 30 vueltas No, siempre, siempre Te costaba un poco No, pero es que era largo de verdad Sí, sí Cansador Nosotros subíamos Bueno No me acuerdo de Hugo de León Alves Que se rompían El profe gesto Nos hacía subir las canteras Del parque Rodolfo Pero con una UPA O sea, a Cacunda De verdad Y de las pretemporadas Aparte en la arena De correr de la arena Oh, era bravo Llegabas y dormías Dormías siesta Dormías de noche Dormías todo lo que tenías de tiempo Lo aprovechabas para dormir y descansar Que después, en las últimas pretemporadas No me pasó eso ¿Entendés? Tenía, de repente hacías doble horario Y al mediodía comías Y no te daba ese sueño Por ese cansancio que Te daba para jugar unas cartas De repente O mirar un poquito de tele Los años esos que yo te digo Que eran bravas las pretemporadas Dormías, dormías Bueno, quedabas muerto ¿Por qué algunos jugadores Se los ponen en Digamos, en el casillero ese De que tienen códigos? Que en este caso es tu caso Viste que hay jugadores Que vos hablás así Pa, terrible jugador El Gaby La rompió en todos lados Terrible gente Y un tipo con código O sea, no se le dice eso A todos los jugadores Hace tiempo que andan esto Y me pasa Es como que hay algunos Que el tercero o cuarto lógico Es eso ¿Qué palabra es tan importante Esa en el fútbol Que en este caso Seguramente te pone contento De que te la tiren a favor? Sí Está bueno, pero no ¿Qué es eso? ¿Tiene código? Y que no sos alcahuete Capaz No sé Claro, no sé No sé bien Está bueno Claro, es a favor Porque estos son elogios De compañeros De gente que te conocen Sí, pero No es hacer nada distinto A lo que uno vive Claro O sea Que capaz que hoy en día Hay Hay Se busca Alguna conveniencia De alguna manera O de otra Yo que sé El tema de El periodismo No es fácil El periodismo Se ha metido Muchas veces Con la vida privada De los jugadores Y a algunos No me molesta Y a mí sí Me molesta Yo tengo un caso Con Julio Rivas Con Julio Rivas Sí Estando Julio Rivas De técnico Que un compañero Tiene un problema Familiar Y sale el familiar Hablando En la radio Hablando del problema De una radio De fútbol Me parece que no tiene Nada que ver ¿Me explico? Vos te peleaste Con tu mujer Y sale tu mujer Hablando en la radio Esas cosas Me parece que son Que no son buenas No son de De buena leche Capaz que eso Es tener código Decir que está mal eso Porque lo he dicho siempre No lo siento No lo comparto Pero No más que eso Decir las cosas Que se sienten O que van pasando La interna de un grupo De forma frontal Digamos Hablar lo que hay que hablar No, decir mismo Que un periodista Digo, sin tenerle miedo Al periodista Porque yo creo Que estoy hablando De la verdad Lo que hizo el periodista En ese momento Con mi compañero Está mal ¿Qué tiene que ver Mi señora Hablando en una radio De fútbol Por ejemplo Es capaz que Es el periodismo Amarillista Ese Copiamos algunas cosas De Argentina Fea ¿Cómo te fue en Argentina En ese sentido? No, bien Ahí viste como que Hay más ruido Mucha más gente No era el ruido de hoy Tampoco No, pero bien Bien No, bien Aparte el límite Lo pones vos Es que yo tengo Muy buena relación Por eso te digo Con todos los periodistas No me gusta mucho El exponerte El exponerme Porque no soy así Te repito Fuera del ámbito Si tenés buena Claro Muy buena relación Comer un asado Tomar una cerveza No tengo problema De hablar Lo que pasa Que acá Es muy ameno Es una charla Como si estuviéramos En la esquina O en casa O que nos hubiéramos Encontrado en un bar Igual alguna vez Que te metí un telefonazo Atendiste Bien Por eso te digo Pero también uno después Digo La época de Martín Charqué Es que era nacional También, periodistas jóvenes Busca donde estar cómodos Ahí está Periodistas jóvenes Que no han cambiado Que siguen siendo Lo mismo que eran Cuando empezaron Y que yo le dije ¿Qué crees? ¿Ulí? ¿O no? Porque siempre fui Medio secote Pero hay otros periodistas Que en ese momento Vos le decías algo Y de repente Hoy Se piensan que estamos arriba Algo de eso No es el caso Digo Yo me siento No tengo problema Con nadie Por suerte No tengo problema con nadie Yo pienso que en Maldonado Corriendo Jugando a la pelota En la esquina Soñabas con cosas Como vos decías Después lo demás Te sorprendió Que eran como Por ejemplo Llegar a jugar En Maldonado En la selección Y eso Pero también Llegar a jugar En este caso En Peñarol Que es el cuadro De que sos hincha Hacer un gole En el clásico Que la tribuna Se venga abajo Pero por ejemplo Cuando llega El llamado Para salir del país Después De que te consolidaste En Peñarol Y todo Que se fijan en vos Desde otro lugar Ahí te comienza A caer la ficha Capaz de decir Epa Estoy metido De lleno acá Que fue la chance De Argentinos Juniors Si Marco Pero cuando pasa eso Vos ya tenés En mi caso Por ejemplo Yo ya tenía Unos años en primera Y ahí ya Lo mirabas Para el lado Del profesionalismo Del trabajo De hacer una diferencia Económica Si se puede De que Yo Si me pongo a pensar Hoy es una locura Lo que dice De pasarme derecho De River a Boca Pero en su momento Me dijeron Me tentaron de Boca Que me llamó Bilardo Que estaba en Manteca Que esto que lo otro Y me dice Mirá que No pero Vamos a hacer un contrato Por dos años Bueno Era una cosa Que Como decía que no Una locura Porque yo venía Ser campeón de América Claro Y aparte pasaron Un montón de llamadas Por teléfono Que te rompen el auto Que esto que el otro Un montón de cosas Y hoy pensando Lo digo Es una locura eso Esa es la parte profesional Acá No la miraba tanto Con el tema De Viste De Que lindo quedarme Perdurar en esto No yo quería Volver cuanto antes A jugar en Peñaroli Y soñar con bajarme De una copa Libertadores Pero esto no es pasarle la mano Ni al hincha de Peñaroli A nada Para que me quieran Eso no Es la realidad Ese era mi sueño Quería ir afuera Para de repente Hacer una diferencia económica Siempre pensando en Maldonado Para tener mi negocio Mi cosa Y después jugar Y disfrutar Acá Con sentimiento Que bárbaro Pero es lo que Es lo que siento Está mi señora ahí Digo Pero en Yo me vengo de México Porque tenemos unos problemas En América Es una potencia Sí, sí Mucha gente Sí Y Cuando me vengo En el 98 Porque está Gregorio Y Y Damiani Que Peñaroli Iba por el 16 años Y bueno, está Me rompo Llego Me rompí el hombro Después y eso Pero a los 2, 3 años Me 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 llaman de América Porque me vine muy bien Terminamos muy bien Jugamos una copa Que llegamos afuera Y me llama el El gerente de la América Para Para tentarme Para irme Y les pedí una plata Que Digo Está mi señora Ahí Digo tal cual Y me dijo Sí, no hay problema Pero vamos a hacer un contrato Por 3 años Ah, y digo ¿Qué hice? 3 años Me tengo que ir de vuelta Y aparte yo tengo Tengo una hija grande También ya Que lo había vivido En ese entonces Tenía 11 años Victoria 3 años Y le digo A mi señora Le digo Vale, ¿qué hacemos? Y le digo No sé Vamos a llamar a Vicky A ver Y le digo Vicky, ¿qué te...? No, no Pero me terminó De decir Que no Y me quedé en Peñarol Y le tuve que decir Al viejo de Mani Con respeto Al viejo Que le diga Al gerente Que no Que muchas gracias Pero que me precisaba Para acá Y me quedé Te digo A dónde llega El tema económico Es importante Pero no es todo Vos no comprabas Un amigo Un amor Un entorno familiar Salud No hay plata Que pague El estar bien uno Creo que Que está más allá De cualquier cosa Creo que sigue siendo Tu traída Me costaba Agustín Berriel Pero ahí que está Que es fanático tuyo Sigue siendo Como que La más cara todavía Del fútbol uruguayo El traerte Lo que me exigieron Y claro Más caro que Morena Pusieron un título así Imagínate Cuando lo han hecho Morena Título en el diario Vienes Edré Más caro que Morena Dije Edré ¿Por qué? No me habré quedado En el AME Quietito allá Tocase cuatro goles Para partir Sí, claro Una mochilita arriba Pero bueno De repente no fueron goles Pero fueron No faltar Y estar siempre Y el querer Eso Y bueno La gente lo reconoció Por suerte Hablame algo más De Argentinos Juniors Y de ese caer A un país distinto De mucha gente No un cuadro Re contrapotente Pero un cuadro de barrio También con su historia No, ahí llegamos a Lo que pasa es que Año 93 Compra Torneos de competencia Eso te iba a decir Un equipo Gerenciado De los primeros Gerenciados Por una empresa ¿No? Torneos de competencia Arranca en ese año 93 Y gerencia El gerente De torneos de competencia Era Bilardo Y armó un equipo Importante Argentinos Juniors A mí me ven de Paco Yo estábamos jugando Una eliminatoria Perdemos con Brasil 2 a 0 allá La primera parte La dirige Cubilla De esa eliminatoria La segunda Manero Teníamos que ganar Los cuatro partidos Para ir al mundial De Estados Unidos 94 Se ganan los tres primeros Que eran Bolivia Ecuador Y Venezuela Y vamos a Brasil Y perdemos 2 a 0 Cuando gole Romario Allá ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí Y ahí Paco me dice Mirá que te vas para Argentina Y no sabía el equipo Porque era Dice O sea, había un Cuadrón interesante Sí, sí Vamos a pelear el descenso Porque estaba jodido Argentinos para eso Y terminamos saliendo cuarto Ahí juego solo ese campeonato Y ya me venden a River ¿Solo un torneo? Solo un torneo Y ahí me venden a River Sí Y no hice muchos goles tampoco Hice 5 o 6 goles capaz que hice Pero Otra vez Que yo digo que Hay que tener Constancia Responsabilidad Y todo lo demás Pero hay que tener suerte También es La suerte es fundamental Le hice goles de repente A los grandes Le hice a Boca A River Esos partidos que lo ven todos Claro, donde aparecía Entonces Me voy a River Y Claro Ya cuando Me voy a River Es otra historia Digo, tiene todo Una Una trascendencia mayor El tachero no te deja pagar Claro, claro A ti me van a pasar esas cosas Claro, claro Ahí Antes era que te daba fiado La de la esquina en Maldonado Ahora ya el tachero No te cobraba Te daba fiado Pero te miraba al costado Ahora Qué garronero que fuiste Eso está bueno Sí, sí, sí Está bueno No, el reconocimiento Ahí en Argentina Pero me pasa La de hoy Que yo te decía De repente Ahora con los partidos De showbos Y todas estas cosas Viste que vamos Voy Con el chino de recó De repente Con figuras Internacionales Y me buscan Y me buscan a mí Porque en Sudamérica El tema Sobre todo De la generación mía Tenía mucha trascendencia Argentina El fútbol argentino Y ahí Es lo que entraba El gráfico La tele Vamos a dejarlo así Que siga así Así Me siguen invitando A algún programa El nene de Maldonado Comenzó a tener tapas de gráfico ¿O no? Claro, claro La revistita que comprabas vos De chico Sí, sí De kiosco Sí, sí Por eso Increíble Increíble Lindo, ¿no? Vos mirás Y cuando sos gurí Cuando estás ahí Que viste Que parece que todo pasa Y hoy con el tiempo Vos decís Qué lindo Con quién arrancaste A cruzarte En las canchas De Argentina Vos en Argentinos Juniors Pero en esos partidos Que vos decís River Boca Dependiente Racing Esos nene que vos decís Uy, mirá Quién me viene a marcar O a quién tengo que pasar Sí Con Con toda esa generación Hay una Una historia De Cuando me voy a Cuando me voy de Argentino A River El tema de De pasarela Del pelo Y de los varitos Yo nunca usé arito ¿No? Pero estaba con La Estaba con No, usé arito Bueno, había Para el tamaño Pero estaba con Las lalitas Que caían acá Y él no quería Gente de pelo largo Entonces me Me tuve que cortar El pelo Para ir a A River Primer partido River San Lorenzo Pero pará ¿Cómo te dijo Pasarela eso? ¿Te lo dijo? ¿Él? Me lo mandó a decir Por Gallego Por el tolo gallego Que era el ayudante Por el tolo gallego Y después vino Davice Porque yo me lo corté Un poquito Pero no me lo corté De todo Y dice No, no, no Pará, pará Te lo cortaste un poquito Te dieron Y dijeron No, no, no Falta un poquito más Hay que sacar la lanita Esta de Yeti Prieto Que caen acá Pero vos le dijiste Caribe Conca Justamente Caribe Conca Pasarela No seas malo Me crié guardando Con Gerardo Nieto Y Yeti Prieto Te movías ahí Y claro Te bañabas Salía de la historia Y encajabas Esta, sí Sí, me lo tuve Me lo tuve de cortar No voy a firmar contrato Si no Sí, claro Está bien Me lo corto No hay problema Pero la anécdota Es que el primer partido Que jugamos River San Lorenzo Ruggeri al otro lado Qué nene, ¿no? Uh, el cabezón Ruggeri a marcar Lo más tranquilo Que me dijo Fue Cabón Claro Te voy a partir En 40 Te cortaste el pelo Por este No Ya sabía El tipo Por dónde entrarte Claro Le tenés miedo Pasarela Me dijo Todo eso Lo que te puedas imaginar Ojalá tuviera La mitad de la plata Que tenés vos No seas malo Dejame quieto Si tuvieras a cuenta bancaria No me cortaba nada Me la hacía el vivo Tengo una muy Una muy buena relación Hoy Después con el tiempo Y con los años Se lo dijiste eso Claro, claro Sí, sí A Ruggeri Sí, sí Se ríe el tipo Aparte ese partido Terminamos Uno a uno Él hace el gol de cabeza Yo hago el gol De River Y erro el penal En la hora En la hora Penal para River Lo agarrás vos y lo ras Lo pateo yo Y no hay rebote Uh, la última del partido Pasé Le pego así fuerte La rodilla Y Era vos O sea, no hay forma De olvidarme O sea que Ruggeri Pegaba Pero además Achicaba hablando Sí, sí, sí Es una fiera Todas las mañas Claro, de esos nenes Estaba lleno, ¿no? En todos los equipos De esos nenes Estaba lleno Hoy hay menos ¿Sí? Eso cambió el fútbol también El... En la época De los 80 De los 90 No te pasaban Todos los partidos Y había 15 cámaras El defensa ¿Cómo era? Era bueno El que era guapo El que venía un gurí Lo agarraba Y le pegaba Lo agarraba de los pelitos Hoy te corren de oficio O sea Ha cambiado el fútbol en eso ¿Cómo pegaba aquel? Hoy no escuchás ¿Cómo pega? ¿O no? Es verdad, sí Eso te cambió el fútbol Por eso hay También hay menos que la tiene Y eso hay Pero se juega más rápido Un montón de cosas más Pero el tema ese Ha cambiado el fútbol No hay defensa rudo Que... En Uruguay dicen ¿Cómo salían defensas? Y ahora nosotros salimos a... Yo jugué en Peñarol Con la línea de cuatro Toda extranjera A ver Y era... El haitiano Es cierto Pierre Nunes Y dos hondureños Todos de afuera Álvarez ¿No? ¿Y qué era lo que... Lo que generaba Uruguay? ¿O cuál era el puesto Que se identificaba Uruguay? El que daba Los centrales O los laterales Por eso es... Impensado En otro momento Que esa línea de cuatro De Peñarol Fuera así Claro Impensado Claro La época del indio Olivera O... Claro Imposible Imposible ¿Qué se siente ir a los aromos A lo que me nombraste al indio Y ver como... Como esos murales que hay ¿No? Que en algún obvio que estás Pero ver esos... Esos nenes ahí ¿No? Sí, queda... Queda lindo Quédate Es una cosa que... Bienvenido Te dicen Bienvenido Te mete de vuelta para... Para adentro Te hace sentir lo que... Te eriza la... La piel La época de gurí De hincha De sueño Te toca el sentimiento Sí De la familia De... Se tendría que haber hecho antes También digo Es algo que... Eso Que contagia Claro 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 Hay... Yo le digo a... A mi hijo siempre Pero son cosas que me pasaron Que hoy no pasan Y no pasó en la última época La... Bueno El abuelo Conoce también De aquella época Pero La gente que vos tenías En el obrón También te decía Gladys por ejemplo Me decía Gaby Mirá que esta... Para que me hagas dos goles Hoy de tarde La milanesa que te servía La cocinera Te daba a la milanesa Y te decía Viste O sea Estaba todo el mundo involucrado Metido en la cosa Metido en eso Y era importante El... El domingo O sea Preparaban todo Para el domingo Hoy al ser todo Más profesional Y más cosas Como que es más frío No es mejor ni peor Pero Es más frío Hoy no hay ese contacto Que tenías antes Con... Con todos Mirá como la vida Te cumple un sueño No en el equipo Que vos querías Pero te cumple el sueño De ser campeón de América Con River ¿No? Este... Esas cosas impensadas Con el tiempo Y que seguramente Recordás mucho Cómo te premia El esfuerzo Y esas ganas Que le pusiste siempre A llegar a un momento Muy alto De tu carrera Con Enzo Y con un equipo muy bueno De ser el mejor equipo De América ¿No? Una sensación rarísima Ahora cuando la gana Que la ganó ahora River Después de aquella época No quería No quería Digo que siga quedando La historia Me van a sacar El muralcito Que tengo en la sede No pero Viste que Digo Pato Sánchez Pégale para afuera Son sentimientos Encontrados Pero digo Aparte que siempre se nombró Se nombró no Pasó Siempre hubieron uruguayos O dos O tres Claro Y siempre estaba ahí Bueno ahora está Por lo menos había Cuatro uruguayos En ese sentido Hubo en el 86 Hubo en el 96 Y ahora hubo también Claro Pero sí Son cosas que Qué lindo La Copa Libertadores de América Jugando en el barrio O en la casa Viste cuando alguno Te pegaba o algo Le decía Pará que no es la copa O no Esa era la copa Claro Pará que no es por la Copa América Eso es copa Donde vas a estadios Imponentes Y jugás con Equipos grosos Volvemos a la suerte Y hay cosas que Digo Lo digo Sin ponerme rojo Pero es la verdad Esa copa No nos cruzamos En toda la copa Con un brasilero Que siempre son los cucos Te lo digo Que de repente Lo que te estoy diciendo Me estoy sacando mérito Pero no Es la verdad Es la suerte Yo soy campeón de América Pero salí de campeón de América Sin ganarle a un brasilero Ni en la serie Ni en nada Son Lorenzo Los venezolanos Sporting Cristal Le jugamos con un equipazo La U de Chile Que dirige a Rusia Y eso Pero O sea ¿Te sorprende lo que te digo o no? No, es verdad No sabía Y claro No lo tenía registrado Claro Tampoco avives mucho Porque le van a sacar mérito Van a empezar a decir Ah Salen que pone América No le ganaban a nadie Esto No se cruzaron ni con San Pablo Ni con Gremio Ni con Palmeiras Mirá vos Claro No, había un cuadrazo Estaban todos estos Estos gurises Que llegaron todos El burrito Gallardo Crespo Almeida O sea Todos jugaron Crespo hace los goles El día de la final Los dos goles Los dos goles En aquel estadio Que estaba invadido por papelitos Y no se veía la pelota Muchos lo deben recordar No quiero que se entere mucha gente Porque no se hacen estas cosas Pero ese día Saltea la cancha Después del partido Y terminé Abrazándote Pero que no se entere nadie Porque no se puede saltar a la cancha Y escaparse de un policía Para llegar a la mitad A la mitad del terreno Que quedé entre nosotros acá Que barro Eso habló de De trastornado De uno cuando es joven Comete errores Qué locura eso Qué locura Cómo estabas Estaba Sí Bueno hasta Esta fiesta fue Había sido La más impresión Si de algo me acuerdo Es que la hinchada Y en la semana previa Habló La señora La que era señora Hablaban mucho de Funes Ya fallecido Porque fue el autor del gol La última vez Y durante el partido Coriaban el nombre de Funes Me acuerdo Recordándolo Por aquel 86 Donde hace Antonio El gol Para ser campeón del mundo Después El mismo rival América de Cali Mismo rival también Con Enzo No increíble Una clase Increíble Viste Enzo Cuando volvió Fue una cosa Volvió como para cumplir ahí O quedarse un año Sí No volvió bien Enterito Estaba Sí sí Venía para terminar en River Digamos Estuvo como 5 o 6 años más Qué disfrutabas de él En la diaria Ahí Obvio que lo conocías Y capaz que con orgullo Decías Este es Enzo El uruguayo es Claro Tenerlo todos los días En el vestuario En la práctica Todo Buena gente Humilde De compartir cosas A Enzo Lo meto yo de vuelta Porque él Hace años que estaba allá O sea Lo meto de vuelta En el full argentino Digamos En el entorno Le empezaste a hablar A decir de todo Claro Mirá que no es ese Aquel que te fuiste vos De acá Claro Y un montón de cosas Pero aparte que el mismo Te preguntaba Porque Quieras o no Había estado 10, 15 años afuera Y volvió para ahí Nos hicimos una linda amistad Y el grupo ese Era buenísimo Era bueno Teníamos Las familias Eran juntas Traíamos 3, 4 años juntos Todos Habíamos perdido El año anterior Una semifinal Con Illita De Atlético Nacional Que el Peladito Almeida Erra El penal Vamos a penales En el Monumental Y el Peladito Almeida Lo erra Año 95 Y en el año 96 La Vuelta de la Vida La semifinal Contra los chilenos Hace el gol El Pelado Almeida Mirá vos El año anterior No podía dormir Nada Quedó arruinado El otro año Quedó en la Vuelta de la Vida Por eso te digo Pero ese grupo Vivió muchas cosas Que era Un grupo precioso Esos nenes Que vos decís Fueron surgiendo Ahí y volaron Que tienen hasta hoy Una relación con Enzo De hecho Bueno El muñeco es el técnico Claro, claro Aquí el Burrito Andaba en la Vuelta Jugaban muy bien Sí, sí, sí Astrada Mato Fernandía No, bien, sí Y qué grupo Que hasta hoy Siguen en la Vuelta Eso que vos decís Y tenemos contacto De todo Lo que pasa Que el contacto mío Se corta después Porque yo no puedo ir A un festejo De nada Puedo ir arriba Te caen Claro, no, no ¿Te pasa eso? Sí, sí, sí Claro ¿Te quieren invitar Pero evitan Claro Sí, ahora Cuando salió campeón De la Libertadores Seguro se recordó Todo lo otro La época La calentura Que tenemos varios De aquel día Que fuiste al partido De Enzo Y te sacaron antes Sí ¿El abuelo estaba No ese día? ¿Cómo? ¿Para qué? Un julio Dos minutos ¿Para qué? Se cayó el monumental Estaba bravo Pero fue una Fue una linda prueba ¿Una linda prueba qué? ¿Y de qué aguantaba? Que aguantaba a los silbidos Una linda prueba Que se venía el mundo abajo ¡Pah! Sí, porque había sido Vos te imaginás hoy No sé Vamos a ver a uno que vino ahora Por ejemplo Que está identificado Aunque jugó en San Lorenzo Y la gente se enojó un poquito Pero D'Alessandro Pero D'Alessandro Jugando ahora a la Copa La gana Te llevo otro caso Pato Sánchez Que estuvo acá Sí Gana la Copa Tres meses después Me voy a Boca No, no No, no Imposible No se hace aparte No se hace Hay muy pocos casos Que se dieron Polillita lo mismo creo Pero no sé si directo No sé si pasó derecho Creo que Polilla fue a Lebroñez Primero ¿Pero qué te termina convenciendo a vos? Para dar el sí ¿La plata? No, la propuesta de Bilardo De que hacía mucho tiempo Que no se ganaba nada Y que era un proyecto nuevo Ahí agarra Macri Y es presidente Boca Era Macri Ese Boca Y voy por dos años Pero también suma Boca del 92 Con el Manteca Sí Que no ganaba No ganaba nada Hacía rato que no ganaba un campeonato ¿Y querían armar algo para? Llevamos 12 jugadores ahí A Boca Cayeron 12 ahí 12 Porque también suma en tu decisión Algún resquemor interno en River No ¿No? No, no Absolutamente nada De River no hay ningún inconveniente Nada El resquemor después con los años ¿Por qué no me No me quisieron Sí, que yo se lo he dicho Al pelado Cuando me cruzaba Se lo he dicho A Ramón Díaz Al pelado Pero ni al lado Decime No te vaya No te vaya Ni al lado de ahí Ni al lado de los dirigentes Que tampoco No dijeron Imposible No Lo que pasa es que era Había que vender también Había un montón de Y ustedes campeones ¿Algún pesito le costó? No Y era un grupo fuerte Viste Que se decía mucho Que se le manejaba al pelado Y eso no se manejaba nada La verdad no se manejaba nada Que eso le hizo El cuadro al final Eso es mentira O sea Se respetaba mucho Pero era un grupo fuerte O sea No era fácil No Y decisiones Malas no iban a tomar O sea Hacernos hacer cosas Y obvio Era todo Claro Pero era Y eso le choca a veces A los dirigentes ¿O no? Sí Y algún técnico También Claro Si bien que hay una bandita De 7-8 Que están fuerte Fuerte Claro Sí Sí Eso pasa Y está bien Es un drama salir de River Y hasta hoy decís que te lo hacen sentir Pero ¿Cómo te recibe el hincha de Boca? Si vos saliste en la etapa del gráfico hace 3 meses Con la libertadora acá Pero con la otra camiseta ¿Qué tenés que hacer para que te aplauda ese hincha? No sabía He jugado un partido de Vélez Me acuerdo Porque voy Y empieza la copa enseguida Contra el argentino Juniors Y calentando afuera ya de aire Como uruguayo Mirá que esto no es River No sé qué Ya como Oh ¿Qué hay que hacer acá? Tengo que hacer como 15 goles por partido Entro un día Que ahí me la juego también Y tengo suerte Entro un día por la torre En el segundo tiempo Perdemos un Clásico A un mes Un mes hacía de Un mes quince días Una cosa así ¿Un mes quince días de qué? De que me había ido de Rivera a Boca ¿Un mes después? Clásico en la bombonera Estoy de suplente Porque yo después ya Arranqué a jugar Por eso te digo el tiempo que hacía Entro en el segundo tiempo por la torre Si habrá que ligar Me voy por la punta Así tiro de zurda a un centro Y allá le hace así Y le pega en la mano Penal Las cosas que se me pasaban por la cabeza La bombonera aparte Contra arriba ¿Qué pasó? Y lo agarro y le digo No Vino Carrario Y vino Pompei Lo saqué de arriba Y le digo Le voy a pegar yo Y era Era o era ¿Viste? Y Burgo que ¿En qué baile? Y Burgo que había estado Cuatro o cinco años conmigo Que te conocía Le pateaste tres mil penales En la práctica El mono Burgo Y grandote Y ahí más grande todavía Cerré los ojos Y entró Y ahí Y ahí Viste ya Ay mamá Me acuerdo que después dijeron Que me fui a A A babosear a Ramón Díaz Y nada que ver Era porque había estado Maradona Justo Había estado en el vestuario antes Y estaba en el palco Y te pasaron por el palco Donde siempre estaba él Ahí arriba Y fui a gritarse A él Y ahí está Porque Maradona Fue a saludar antes Había estado antes Lo digo Venía a entrenar Y eso Y después volvió Y jugó ahí Pero Y dijeron como que vos fuiste A mirar vos del reojo A Ramón Estaba Ramón ahí Y el palco acá Pero no, no, no Lo que habrá pasado Por adentro de Ramón Díaz En ese momento O mejor después le hice Ese uno que pasaron Ahí de cabeza también Que ese partido fue En el Monumental ¿Te acordás de ese partido? Contra los borrachos Del tablón ahí 3 a 0 ganaba Era el 3-0 3-3 Sí Increíble Pero bueno El gol ese del penal Me dio la No, si no hacías ese penal Claro Llamaba para acá Y decía Estoy ahí en 10 minutos Arreglame el contrato Con Deportivo Maldonado Que voy a jugar Era Deportivo No tengas dudas No era para otro lado Qué papi No es fácil ese penal No Y salió Son locuras que uno hace De gurí Qué equipo que arma a Boca Que no le va bien De arranque Capaz ahí Pero que arma Arma un equipito lindo Que después comienza Con una etapa Inolvidable de Boca Vos viste a muchos gurises Después Y los nenes que había Importantes Todavía estaba De manteca ¿No había? ¿Era arranca Román? Román Riquelme ¿Ramán Riquelme arranca ahí? El clásico ese jugó Ya Y También digo Ese les pintaba la cara En las prácticas ¿No? Sí, sí Sí A ella había que pegarle Para sacarse Era imposible Pero En las prácticas Del dulce de leche Volvía a buscar Del dulce de leche Llegaba a la habitación Con Coco Le decía Darío Rodríguez No sé si usted no te había dicho Iba allá Otra vez con Coco 40 veces Lo mandaban a la habitación ¿Eso es verdad? Sí Pero Es una manera Es una manera De probarlo Una manera de probarlo A ver si está metido Después ya no lo hace más A ver si respeta un poquito Claro, claro Y eso vos le hacía a Riquelme Sí Nosotros jugábamos a las cartas La manteca El mono Una banda grande ya Y Claro, el más chico siempre El bajito de Román Rena Estaba también No, se armó Se armó Después salieron campeones De todo Sí, claro Ahí cambia a Bilardo Está en seis meses Y viene el Bambi después Bambino Baira Vos, personaje Uy, tendrás para hacer Cuatro libros del Bambino Baira Es un fenómeno Un fenómeno, Gaby Qué lindo que es el fútbol Te decía, ¿no? Ese es un fenómeno Y bueno, después enseguida Viene Bianchi Que es que ganan todos Qué nene que estén dirigidos A vos, Gaby, también, ¿eh? Sí Si vos te podés a repasar Tus técnicos Arrancando De aquel Morena O demás Poliglorias de acá Pero después en Argentina Me has nombrado tres tipos Sí, pero acá en Peñarol Tuve a Menotti ¿Y Menotti acá en Peñarol? Sí Si vos haces la lista Son grosos, ¿eh? Sí Pongo a Gregorio primero, ¿no? ¿Quién? A Gregorio ¿Arriba a todos? Sí, lejos De todos tus técnicos Estos grosos que ha nombrado Gregorio es despegado Entonces yo contaba hoy ahí Gregorio me lleva a la juvenil uruguaya Sin llevar a jugar a Montevideo En el 88 No, Gregorio es amigo, ¿no? Es un padre para mí En realidad de hoy Tengo muy buena relación Y contacto permanente con él Para vos y para muchos Lo quieren mucho a Gregorio Sí Canario divino Más allá de la pelota, ¿no? Más allá de qué Más allá del fútbol Claro Humanamente es una cosa Sacando sus conocimientos de fútbol Sí Llegador, entrador Con el jugador ¿Eso le cuesta a algunos técnicos? Tener una relación Que te permita a vos Estar contento No, lo que pasa Que es mucha la presión también O sea, Gregorio sabe Dividir bien O sea, separar bien Lo que es una cosa amistad Con otra Sí Y creo que fue lo que Lo hizo distinto a los demás Los otros de repente No ¿Cómo te voy a explicar? Mañana yo soy técnico tuyo Y por más amistad que tengamos Si te tengo que sacar Te tengo que sacar Afuera Y vos tenés que entenderlo Igual que yo O sea De las dos partes Claro, pero eso se habla, ¿no? Eso creo que Fue lo que hizo Gregorio siempre Con Con la mayoría De los que estuvo Fue siempre Derecho Y cuando no le tembló Para tener que sacar O poner Con él también Viste que hablábamos hoy Esas injusticias De tanto amor Que le tiene la gente Que haya salido Un par de veces, ¿no? Medio mal Sí Sí, no es fácil En su momento Se manejó mucho Lo de la forma, ¿no? Por teléfono Y todo eso, sí Sí Pero el fútbol es así Te da y te saca ¿A vos te gustaría ser técnico? No, no Porque vos hiciste el curso Ahora con los amigos De Millenium Ese de gerencia No, eso de gerencia, sí Gerencia deportiva Esa parte, sí Siempre me gustó Lo han hecho Darío también Bueno, claro, está El Tony, ¿no? Sí, sí, sí El año pasado lo hicimos Todos juntos Está lindo Es un curso que hay muchas cosas Que la sabemos de haberlas vivido Y eso Pero te las ordena Te aclara un montón de cosas Pero desde ese lugar ¿Te gustaría como vincularte a...? No, no No es que me gustaría vincularme Se nombró mucho ahora En este periodo anterior Cuando estaba Pablo Por un tema de amistad Fue Pablo también el que lo propuso en su momento Y me lo dijo Pero a mí Yo quería y no quería Por Peñarol ¿Cómo le decís que no a Peñarol? Obvio Así Tenga que ir de canchero O sea, es imposible Pero por el otro lado Yo me siento bien donde estoy Tranquilo, cómodo Disfruto de lo que estoy haciendo Y sería bravo De vuelta Ir a Montevideo Todavía toda la movida Todo, todo Entonces Por ese lado Pero es lo único que me gusta En la parte del fútbol No me gusta la parte técnica Y 4-3-1-2 Y todo eso ¿En serio? No, aparte no entiendo mucho Pero pará Entiendo de verdad Pero pará Cuando eras jugador Y estaba la charla técnica ¿Te gustabas? O no le decías a un compañero Hoy no habrá que jugar 4-4-2 En el vestuario En la íntima En la concentración En tu habitación No No le decís al otro Che, a vos te parece lo que dijo el técnico Hay que jugar con No, aparece el lago No, no Menos de números Así de 4-4-2 Te repito que no Le decía Vos le decías 5-5-5 Y ahí te decías No, son 11 Más como lo vivimos Vamos ganando 1-0 ¿Para qué subí? Quedate quietito ahí O sea No me subes No me pases Quedate ahí Si pasar goles Hay 2-3 arriba Ya está Vamos a defender O al revés Porque no te soltás O todas esas cosas Pero de verdad Que las tácticas Y las cosas ahora Yo no sé cuál es el 5-3-1-2 Ahora que juegan con distintas cosas A mí me gustan los 4 atrás 3 en el medio Y 3 arriba Y de esos 3 de arriba Que alguno baje Y más nada Pero ordenar Como algunos jugadores Se ordenan dentro del campo Eso sí Y eso la experiencia te lo da Al pido que está jugando De lateral Che, pará, pará Aguantá Un poco manejada Algunos jugadores son como que Ordenan Pero más que nada De No tácticamente Sino de De lo que te da el partido Así De cabeza No apure Aguanta el lateral ¿Qué hace? Para Deja que lo tiro yo Para De Maldonado Para Para Tuche Que te toca a ti Para Este Siempre En estos años Acá en San José En más de una oportunidad Con Martín Rodríguez Este Jugando Este Afuera O Peñarol O en México Y eso Pero ya también En la vuelta de Martín Sobre todo Martín Hoy por hoy Es técnico De San Lorenzo Te habrá hablado 10 mil millones de veces De San Lorenzo Este Hasta Se ha escuchado acá en el pueblo Creo que viene el Gaby A jugar a San Lorenzo Porque Martín lo tanteó Estoy seguro Que en estos años Donde vos aparte Después de Peñarol Saliste a jugar A River A Wander Fuiste a jugar a Maldonado ¿Alguna vez te dijo Gaby Venía a San José Que tenemos que ser campeones El cuadro No le puede ganar A lo demás Tenemos que sorprender ¿Te llamó no? Si, si, si ¿Eh? Si Pero es que no Cuando me llamó No vine Porque me queda lejos De verdad Venir de allá Pero si no Pero Martín Quería salir campeón Y vos le decías No, ¿qué ves de 300 mil kilómetros? No para salir campeón Para jugar Porque a mí me gusta jugar Pero sí que me llamó Y le dije Bueno, la verdad Que me queda lejos Y no con muchísimo gusto ¿Por qué no traes la cancha Para acá? La liga Jugamos ahí Intercambiamos con Maldonado Y por eso no se dio Pa Los hinchas de San Lorenzo ¿Por qué no habrá vivido acá? Ahí en Santa Lucía De toda la vida Martín Bueno, Martín hoy dirige a San Lorenzo Pero aparte es coordinador Digamos Y está un poco relojeando Todas las categorías De la más chiquita Hasta la más grande Está San Lorenzo En ese proyecto Y Martín envió un par de chicos Para que te regalen Esa camiseta Que en su momento Casi te pones Pero que como quedaba lejos No te la pusiste Así que los chicos Que andan por ahí Y le trajeron la camiseta Al Gaby Que pasen Son jugadores De las formativas De San Lorenzo Mirá vos Si hubiese vivido el tipo Acá en Santa Lucía Ah, porque están los chicos Del UAB También Uhhh La azulgrana Este de Gaby Un aplauso para la muchacha Uy, mirá la banda De San Lorenzo Que vi Mamita Uhhh Mirá vos Y bueno Capaz que ahora el Gaby Puede dar una mano De ayudante técnico A Martín De ayudante técnico Porque el técnico Es Martín Uy, la foto Que vamos a sacar acá La foto Dejame sacar esta silla Gaby para acá Porque esta foto Que te va a sacar Con la gurizada Dejá el micrófono ahí Gaby Primero va la foto Y después vamos a hacer La entrega Uy, mirá Entran todos Nahuel Mirá esa foto Uh, tiene futuro Tiene futuro San Lorenzo No sé si futbolísticamente Con la altura O la altura que habla A ver amigo A ver amigo Preséntese Daniel Barreiro Jugador de San Lorenzo De la formativa A ver chicos Tenemos esta camiseta Para revelarte El club atlético San Lorenzo Que la disfrute Muy buena Muy buena Gaby Ahí le vamos a poner la 18 En Maldonado Le vamos a poner la 18 Y Cedrés atrás Muy bien Gaby Qué grande Arriba gurise Muchas gracias Arriba el santo Mirá como vieron todos Con la camiseta No le voy a preguntar Públicamente Cómo es Martín Como técnico Por las dudas Nah, fenómeno Martín Qué nivel Te va lleno de camiseta Gaby Ah, me senté en tu silla Tomá A ver que iba enganchado Ahí Qué nivel Bueno Me complicó Levantala Gaby Si no, no llegamos Ahí está Ahora sí Qué nivel Te llevó la del santo Bueno A San Lorenzo le hiciste gol En Argentina Supongo alguno De equivocado Así de suerte Como decís vos Sí, sí El gasómetro está lindo Ese juegues a cancha también Sí, cuando la Enseguida que la inauguran Cuando la cambiaron Sí Sí, está preciosa era Estaba grande La hinchada Aparte de San Lorenzo Es muy especial también Sí Es de las más creativas De las más creativas Sí Sí, sí Tiene la hinchada Pero en general Viste que Bueno, son Qué querés Son 40 millones Sí, son muchos Esa es la diferencia Tienen En cada ciudad Vos jugaste en River Y en Boca, ¿no? Sacá a los argentinos Que es más barrio Y todo Pero igual se hacen sentir Con historia Aparte del equipo Todo, ¿no? Una final del mundo Pero, claro, es mucha gente Mucha presión La bombonera Viste que es esa caja Que te mueve solo Tiene estadio lindo Tiene estadio lindo Arroyito Es precioso Rosario Vélez es lindo Sí Pero el de Con el tema de presión, ¿no? Como la bombonera Después viene el de Rosario Central ¿El de Central? Sí Sí Tienen esos estadios Me decís algo Porque tengo que preguntarte Porque Tengo que preguntarte Sí o sí ¿Me decís algo De Maradona? Sí No me diga que juega bien Porque sabemos todos Pero Vos qué tuviste Vos dijiste que un día Fue a saludarte Cuando vos jugabas antes Pero después de compartir Muchas cosas Un fenómeno De verlo dominar Una botella de plástico Esa de Claro Porque todo el mundo lo ha visto Dominar una pelota de golf O de tenis O de cosas Pero una botella De agua De plástico Y no se caía No se le caía más Y no se le caía más Increíble Increíble Un fenómeno Yo lo agarré En una época también Meía complicada De él Y fue cuando Coppola estuvo preso Que él también andaba Andaba en otra cosa Sí Medio bajoneado Y eso también Pero No Buena gente Un fenómeno Y verlo hacer Cosas que Increíble Yo nunca vi un tipo Con tanta capacidad Para Para ponerse en forma O sea Podía estar Estaba excedido de peso Pero le decían Bajá Y a los tres días No tres días Pero sí Ponerle En 15 o 20 días Estaba para jugar Impresionante Físico Privilegiado Que le ha dado Ese físico Sí, sí, sí De lo contrario Seguro que Se le achicaba Incluso más su carrera Pero un fenómeno La verdad que Muy buena gente ¿Y cómo O sea Vos lo ves por primera vez ¿No? Ponele En el trato compañero Vestuario ¿Y qué haces? ¿Le hablás? ¿O te quedás Quiere Él llegaba De mañana A practicar Ponele ¿Y vos qué Le decías algo O esperás No, bien Te mete Él para adentro El jodón Entrador No, bien 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 Claro El que recién Llega Es Maradona ¿No? Llegás con Pero como habíamos tenido Nosotros contacto Antes De Punta del Este O de un montón de cosas Ahí que Ya había una relación Ya había una relación Ya era Digo Ya habíamos zafado Esa parte De la sorpresa Y del Pero no El tipo Fue el hombre Claro Fue el tipo más conocido Del mundo En su momento Una cosa que La vida para él Tampoco ha sido muy fácil Si a vos te sorprende Andar en la vuelta todavía Que te conozcan Imagínate el tipo No, no No era fácil Era Cuando vuelve Vamos a A jugar a Newell Vamos dos días antes Y no se podía caminar Por Por las peatonales de Rosario Era una cosa increíble Estábamos todos Ahí en un piso Él estaba arriba Estaba solo en una habitación Para él Era Lo que mueve Ese muchacho Es una cosa increíble ¿Siempre estaba Como un poco aparte En la concentración O como No, no, no Ahí era Porque era una Habitación Porque volvía Y no sé Si venía O iba Parte de la familia O él tenía algún Quinesiolo No, no Pero siempre estaba Con el resto Del plantel Lo mismo que ahora Con el tema Este del show Y todo eso Nos hemos cruzado Bueno, él fue el que Empezó a hacer Esos partidos Y esas cosas Y todavía sigue metiendo Algún movimiento De todo No, es increíble Pero aparte Lo que mueve En la gente Lo que mueve Es una cosa Increíble A donde va Llena Lo que sea Impresionante Voy a pedirle a Nahuel Que me alcance ahí Esta bolsita Y que me vaya rimando Las otras Este es un presente Gaby De los amigos De North Siles Que tiene un regalito Para hacerte Para que disfrutes El Maldonado Este Y tengo otro presente También para sortear Muy bien A la gente Una camisita ahí Gaby Mirá que linda Linda cara Linda pilcha ¿Qué te parece Gaby? Un poquito de facha Y nunca viene mal Muchas gracias Bronceadito Siempre en Maldonado ¿No? Y sí Maldonado Siempre con un colorcito lindo Le mandé un par de fotos Al Gaby Este Por el celular De la época de jugador Algunas Que hay en internet Siempre dando vueltas Y otras como esta Bueno Si te mueves un poquito Aparecen Y los amigos De Mega Impresos San José Que les agradezco mucho Te hacen este presente Para la barbacoa Allá Que siempre ha ido Cada invitado La quiero conocer Sobre todo si es para comer Te hacen un regalito Mostrácelo a la gente Un par de imágenes ahí Muchas gracias Un par de secuencias De tu época de jugador ¿No? Amor eterno Aparte le metió ¿Eh? Que es una frase real o no? Sí, sí Amor eterno Precioso ¿Viste lo que te decía hoy? La diferencia de la De las rayas Ah, mostrar para allá El Gaby habla De la diferencia Que es verdad En esas dos camisetas Son diferentes Son claramente diferentes Bueno, de hecho Por decir algo La del medio Digamos en una Es negra Y en la otra es amarilla Hay menos ¿Cuál te gustaba más a vos? Dijiste O más o menos No, esta La más grande No, esta Por eso, está bien Es la más normal La otra tiene como más amarillo ¿O no? Hay menos franja Muy bien Muy bien Precioso Bueno ¿Qué pasó? Tapones mixtos Uruguay El abuelo Que lo conoce muy bien a Gaby Y el Chucky, su hijo Que Gaby lo conoce Desde que nació Está un poquito más grande ahora Van a pasar Esta sorpresa No la tenía El aplauso para los amigos Que han venido de Montevideo De tapones mixtos Abuelo Muchos años Conviviendo con los muchachos Al Chucky, su hijo Pasen por ahí Tapones mixtos Que labura con jugadores De todo el país Arreglando ahí El tema de los De los zapatos Agarra el micrófono Abuelo Y explíqueme De qué se trata esta historia Bueno, muy bien Lléveselo a la boca Levantamos acá Hola, buenas noches Quería decir que en la época Que estaba el Gaby Yo no era equipero de Peñarol Todavía Era colaborador Era el que lo llevaba Y lo traía A los aromas Para que fuera a buscar su vehículo Nada más que Y nada menos que a él A Bengochea El vasco atrás Con él que era chiquito Y las copas Del Quinquenio también Iban junto con nosotros Y hoy le trajimos Una camiseta Que le pedimos a Puma Para que nos regalara Para él Sin sponsor Que es la que usan las copas Diríamos Muy bien La actual del carbone Genial, eh Muchas gracias Pará, abuelo ¿Y eso? ¿Llaverito de tapones mixtos? ¿Y yo le llegué también? ¡Uh! Mirá, el taponcito Pará, abuelo Pará, pará No te hagas lo humilde No te hagas lo humilde No te hagas lo humilde No te hagas seguida Agarrá el micrófono Contame algo De este muchacho Que nosotros no sepamos Porque vos me decís De canchero Yo lo llevaba a Bengochea A Irregaray Las copas venían en el autito Ahí tranquilo Para vos una papa Pero a cualquiera De los que están acá Les gustaba ser el que manejaba El Gabi acá Pablo acá El Vasco ¿Viste cómo lo dije? Acá El Vasco Y las copitas Y vos Pim, pim Vamos Y Contame algo de eso Hablá más cerca del micrófono No, no Lo único que puedo Que puedo contar Este Del Gabi Cuando tú le hacías las preguntas Y se hacías respetar en las prácticas Y eso yo lo vivía Porque todo el mundo llegaba Enojado al vestuario Porque el hombre acá Le metía presión ahí Eso es verdad Le arrimaba un poquito ¿Eh? Sí, más de uno Más de uno Llegaba ahí Este Enojado con el Gabi ahí Apenas llegaba Nomás los primeros minutos ¿Verdad? Pero sí Para entrar en clima Claro, Gabi Gente como la abuela En este caso Hoy hablabas De la cocinera Esa familia Que pertenece a los Aromos De hecho El Chucky Era así Se ve que le ha dado puchero Y el Chucky nació en el 93 Le han trago el puchero Como loco estos años Porque vos lo conociste así Y mirá como está Es peso pesado Hablá un poquito De la banda esta, Gabi Y después hablamos con el Chucky No, pasaban Eran parte De nosotros Pasaban todo el tiempo Con nosotros Lo que precisaba Estaban Digo Incondicionales La verdad que Bueno, el Chucky Se escribió antes Yo le decía No rompa los cocos Ahora no puedo decirle nada Agarraba la pelota En la práctica Y vos le decías Salí ¿Cómo le decís salí ahora? No, imposible Imposible El Chucky Entraba en la bicicleta Le agarraba la bicicleta Claro, hacíamos ¿Cómo que le sacaba la bicicleta? Biciclante Ahora no Ahora no Andaba en la bici Y vos se la escondías No, pero el abuelo Aparte Se prestaba para todo Previsaba Que teníamos que ir a buscar zapatos A hacer un mandado Lo que fuera Estaba siempre Te repito Como de la familia Lo único que le faltaba Era jugar Entrar a la cancha Además era uno más de nosotros Y es bravo también Ganarse la confianza Como se la ganó él En su momento Entrar a un plantel así Entrar a un plantel Y confiar Porque viste que uno también Se hace Pero bueno La verdad que Una alegría Un gusto haberlos conocido Y haber estado con ellos Y Chucky Para vos que tan chico Tuviste la chance De estar en los salomos Con tantos monstruos ¿Qué significa Ver a algunos Que incluso vos también conociste Que llegaron a ser Grandes jugadores ¿Y qué significó para vos En tu vida Con tu viejo Como ir creciendo Casi al lado de ellos ¿No? Para mí fue lo mejor Y más siendo hincha de Peñarol Y más estar con ellos Y mi camiseta Siempre tuvieron la 18 Y con el leuco del capitán ¿En serio? Siempre La tuya siempre el 18 Y el leuco blanco aquel Claro Que se la pedía Germinal Que era el doctor ahí Y la tenemos ahí Ah Tiene varias El Chucky en la casa Tiene todas las chiquitas Con el nombre de Cedrera Tiene todas Y ahora no le entran ¿Eh? El Chucky La tenés Pará Quiero que muestres el brazo Porque me quedan dudas Que el Chucky sea hincha de Peñarol A ver Ah sí Sí No porque tenía alguna duda Yo David ¿Viste? Lo único que le importa ahora Es la barra y el tambor Nomás Lo único Vive para eso Nomás Ah Porque vas a la hinchada Chucky Claro Bueno muy bien El aplauso para el abuelo Y para el Chucky Qué gran Así que el Chucky Tiene todas las 18 En la casa Y con el loco blanco ¿Viste? ¿Cómo era El coso de Capitanato antes? No porque estoy pensando Que estoy pensando Claro Eso miré yo Porque ahora como Que es de otra forma La Marketing Ahora Claro Si ahora te dan Las marcas Claro En cada equipo Te dan las marcas Y ahí quién te ponía eso Carmina López Pero Peñarol fue histórico Digo Se seguía una tradición Hasta que después En algún momento No sé Por qué empezaron Pero Tony por ejemplo No usó eso No sé si no llegó a usar De arranque sí Sí creo que sí Después era otro Con la banderita Después cambió Y mismo las marcas Te exigían también El apretado digamos Claro Vos sabías que ponías El brazo así en el vestuario Antes de salir De ahí Carmina venía así Te ponía la cinta ahí El leuco Y a la cancha Qué grande el Gaby Vamos a hacer un par de sorteos Adelante Gaby Ahora tenés La presión Mirá A ver Maite Esta es mi secretaria Sí ¿Qué hago? Tráigame todo Tráigame todo No, vamos a hacer Un par de sorteos Son cuatro sorteos Primero vamos a sortear Esta pelota Esta pelota Es de los amigos De la Fundación Celeste Que son los chicos Que están en la selección Colaborando Bueno, tienen la firma Estampada de Lugano De Godín De Cabán Y de Suárez Aquí se consigue En cinco aros deportes La vez pasada Cuando vino Jorge Seré También sorteamos una Hay blancas Están muy lindas Celestes Palito Pereira Veo la firma acá Muslera Los chicos que están hoy En esta movida Que también me parece interesante Han llegado mucho a los chicos Y está bueno que lo hagan ¿Alguien se va a llevar la pelota? Gaby Digo la presión Como aquel penal Por ejemplo Que contaste Porque no es fácil Tener la responsabilidad De elegir un número ¿Viste Gaby? Claro Uno solo me va a querer Los otros no Acá van a hacer como Lo de River Acá hay gente Que te va A la salida Te va a ir a abrazar Y alguno te va a mirar ¿Por qué no habrá elegido Mi número no? ¿Al 60? Al 60 Atente Todo suyo Primer sorteo El 18 El 18 Alguien lo tiene El señor El aplauso para el señor Acá adelante Venga ¿Cómo es su nombre? Julián Julián Sáquese una foto Dele un beso al Gaby Era de cajón Que este número Le iba a elegir Pará Pará Quedate ahí Esto es joda Pará un poquito ¿Vos sabés De quién es hícote muchacho? No Del camarógrafo Ah sí De Luisito Sácalo lindo al N Hacéle un plano Te doy tiempo Se le cae la baba Al camarógrafo A Luis Riva Uy Llévenle un panuelo Se le cae la Que no te saque la pelota Al viejo Está el plano Luis Hacéle el plano Luis No lloré Está llorado Pará Luis No lloré No mentira Qué gran Lo hizo de Peñarol Cuando nació Le llevó El babero de Peñarol No sé si no lo hizo socio De Peñarol Porque el padre Es periodista Pero se puede decir Que los periodistas Tenemos un cuadrito ¿No? ¿Vos sabés Que son los periodistas Sí, sí, sí Ah, vos sabés Pero sabés que cuadro Cada uno No, no, no Luis Riva Y el hijo El aplauso para él De vuelta Adelante Está la foto, ¿no? Y con esa pelota Enseñale a jugar a Luis Que siempre fue un desastre Estás a tiempo todavía Bueno Fud Calzados Del 1 al 60 No corre el 18 No corre el 18 ¿Cuántos regalos Se lleva el Gaby? Merezco una visita A la barbacoa, ¿no? Muchas gracias Porque no me da para el Conrad A mí La patrona me ha dicho El Conrad Vamos al Conrad Y le digo Vámosle el Gaby, mejor Tenés Trabajá en 4 o 5 radio Vámosle el Gaby Vámosle el Gaby Como un chorrasquito El 30 El 30 Alguien ¡Opa! Ya estaba pronto El tipo El aplauso Mirá como se ríen Los compañeros No le pidan el regalo ¿Cómo es su nombre? Ignacio Póngase ahí al lado Nachito Al lado del Gaby Tome el regalo Y mire acá La foto Mirá Nachito Se llevó el premio Reíte Le dice Nachito Muy bien Nachito El aplauso Anda con el celular A que vos a la edad de Nacho No andabas con un teléfono Gaby ¿Eh? No, no No había No había Dapí Athletic Acá hay un regalo Vinculado a Peñarol De Dapí Para el fútbol 5 Ya les digo No corre No corre El 30 Y no corre el 18 El 27 27 Uy, uno hizo El que tenía el 25 ¡Epa! Otro de Peñarol De la misma barra Este de la barra ¿Cómo es su nombre? Agustín La fotito Ahí Agustín Hierro hace el premio Qué bien Agustín Mirá con la alegría Que se va Son un par de medias divinas De Peñarol Que para la próxima práctica Sirven Agustín, hincha de Peñarol O me parece a mí Sí Ajá, me parecía a mí No sé por qué Pero me di cuenta Bueno Mirá El hombre de los goles La gente de 5 años Nos dio la camiseta de Forlán Para sortear No corre el 18 No corre el 30 ¿Y cuál fue el último Que me dijo? 27 27 No corre No corre el 17 El 27 Bueno, Diego Forlán Y sus 3 goles El padre de Martín Martín ¿Vos cuando hiciste un gol Ahí en una corrida ¿Te levantaste? Sí ¿Qué tenías en la camiseta? Un beso le diste a una blanca Mi hija Ah La más grande La más grande Y me pareció porque En esa época se usaban Rostros de hijos Después se dejó No permitían No dejaban Pero en esa época dejaban Una ramera Feliz día Mamá No sé Y me pareció que era la foto De la nena Bueno El padre de Martín ¿Jugará al fútbol Martín Forlán? Viene de familia, ¿no? ¿Qué te parece? Yo si fuera empresario Y dura algún peso Yo a Martín Forlán Le hago un contrato Ya Ya le hago un contrato Venga Firme acá Exclusividad Y algo tiene que jugar Y ahora vamos con el Al 60 ¿Me dijiste? Sí El 60 ¿Eh? El 60 El último que vino No Allá apareció Los últimos serán Los primeros Esta frase es nueva El aplauso para el hombre El tipo estaba dudando Dijo Voy, no voy Ah, pero este juega En San Lorenzo Ah Este lo mandó Martín Rodríguez ¿Cómo es su nombre? Gianluca Seguro Gianluca es la banda Que vino con el regalo Y vos lo devolvés con este Bueno Le presento Gianluca Agárrelo Diego Forlán Gusto Sáquese la foto Uy Mirá la pilcha Se llevó a Forlán El tipo Qué grande Lléveselo así No mantero Lléveselo seguro Váyase con Forlán Saludo a Paz Que sería la señora Y saludo a Martín También Qué nivel, eh Se llevó al tipo Allá Tres goles Metió allá Qué nivel, Gaby Este Bueno, Gaby En el final Un par de cosas Este Una quiero preguntarte El sentimiento de selección Siempre se dice Que hay sentimientos distintos En la vida Yo lo llevo a la vida Por ejemplo Viste cuando te dicen El sentimiento padre O el sentimiento abuelo Que son recontra sentimientos Pero se dice que son distintos Hablo del sentimiento De Peñarol El cuadro que amás Pero quiero que me cuentes Algo de la selección También Qué significa un día Ponerse la Te pusiste varias veces La celeste Sí Sí, sí Es lo máximo Es un orgullo Este A lo máximo Que anhelás Acá en el país Jugar con Cantar el himno Con las selecciones El himno Ese previo Va depende también Del resultado Si ganás Si no ganás No quiere decir Que uno se entregue Más que el otro Seguro que vos te entregaste Por la selección Igual que No sé Palito Pereira Que vino acá Pero Palito justo Agarró esta racha O sea, me explico Lo que te quiero decir Sí, sí, sí Está muy claro Y ojalá se mantengan Los procesos Más allá de los resultados Porque si las cosas Se hacen bien Hay uno solo que gana Si no Ganaría siempre el mismo Si fuera tan fácil Pero Esta selección A base de resultados Porque no te olvides Cómo arrancó esto En el Mundial del 2010 O sea Mal Mal Y el maestro En duda Y Hicieron la campaña Que hicieron Sí, antes Por suerte Y bueno Antes se lo arruinó Y después hicieron una campaña Que no pudieron Ni llamarlo por teléfono El tipo Y se ha mantenido Cierta cordura Y creo que Eso está bueno Y es rescatable En la época de ustedes Había como alguna Alguna duda En el tema organizativo Y cosas que pasaban ¿No? Sí No estaba todo tan claro No había la claridad Que hay hoy Para quién Realmente manejaba La Quién era la cabeza Visible De Quién mandaba Digamos Era Y se teñaba No el respaldo Que tiene hoy La selección Pero esta selección Ha hecho Cosas increíbles Dos más Cualquiera de los que está acá Le puede tocar De más grande Jugar un partido de fútbol Y son muy hinchas De Peñarol Pero yo llevo A cualquier otro Que sea más grande Que son muy hinchas Y que le dicen Bueno, mañana vení Tenés que jugar en Wonders O en River O en Defensor Contra Peñarol Y le haces un gol Hablo de cualquiera Que lo hagan jugador De fútbol mañana ¿No? Y lo inviten a un partido Así imaginario El sentimiento interno Digo, ¿no? De tanto amor A una camiseta A unos colores Desde niño Y profesionalmente Después de haber salido Hacerle un gol ¿Cómo te tocó? Sí ¿Qué te pasó ahí Por la cabeza? Porque aparte Se te vio hasta Se cae lágrima río Sí, sí Sí, difícil Ahora me emociono Me acuerdo de ese momento Y Rarísimo Siempre jugando Del otro lado Casi abrazaba Casi abrazaba Lo de Peñarol Claro Saca Peñarol Decían ese partido Se me reían Sí, sí Se me reían Cuando había uno No, saca Peñarol Saca Peñarol Y estaba jugando yo en River No, pará, pará Mi compañero Se iba la pelota afuera Y vos En ese grito Que es mucho, mucho De partido Saca Peñarol Saca Peñarol Y vos estabas jugando en River Sí, sí Sí, sí Ese fue el segundo Tercer partido Juego jugando en River Los que estaban ahí adentro Se mataban Claro, claro Y después Mis compañeros de River Me decían Juegá para nosotros Un poquito Pero Sí, no Feo, feísimo Un sentimiento No sabía ni para dónde arrancar Raro, no Nada, nada Pero tenía que hacerlo O sea No No me quedaba otra Estaba jugando para River Estaba defendiendo Esa camiseta Y bueno No sé ir para atrás Quiero pedirte en el final Que nos Digas lo que quieras Sobre todo para los chicos Los que sueñan con eso Que soñabas vos Cuando eras gurí Agradecerte por este momento Y porque hayas llegado Con tu familia Que estabas descansando Y ahora sigas para Maldonado Pero nada Que nos dejes un mensaje En esta linda noche Que hemos pasado aquí en San José Primero que nada Un gustazo estar acá Te repito Yo me siento identificado Y soy gente del interior Creo que Que nos entendemos más fácil Que con cualquier otro Y bueno Después Sobre todo para los niños Lo que dije hoy Para los chicos Y los jóvenes El tema del estudio Para mí es fundamental Y después creo que En general Soñar con metas Alcanzables Que estén ahí Que se puedan realizar Realmente Y no soñar con cosas Porque la felicidad Pasa por tener un amigo Por tener una familia Que nos respalde Que nos quiera Y creo que eso es lo Lo fundamental Así que nada Encantado de haber estado Y un gustazo Gracias Gaby El aplauso para el Gaby Cedrés